Bueno, compañeras, compañeros, estamos acá para dar inicio a la quinta escuela de cuadros de la tendencia piquetera revolucionaria. El día de hoy vamos a hacer una escuela de cuadros que tiene una función muy particular, tiene un título que es para nosotros decisivo, es ontológico, es lo que somos como TPR, es lo que nos define y creo que muy bien se ha podido demostrar esto en lo que fue un hito del movimiento obrero como fue la lucha de las 60, que es que nuestra estrategia es llevar las luchas hacia la victoria. Y esto es un concepto político, uno también lo escucha y le puede sonar lógico, es decir, bueno, sos de izquierda, hay una lucha, ¿qué hace la izquierda? Hay lucha, quiere que la lucha le vaya bien. Suena natural, pero no es natural. No es natural, es una conquista ideológica, es una diferenciación de la izquierda con respecto a los políticos patronales. No es cierto que la actitud de un político, de un militante político frente a una lucha sea algo lógico, de hecho hemos podido ver como frente a un mismo proceso ha habido actitudes, respuestas absolutamente antagónicas a los partidos políticos. Desde Daniel Fernández saliendo a decir muy bien la represión en la Panamericana, porque está muy bien, a Macri diciendo bueno, la represión estuvo bien pero no con la gendarmería, tendría que haber reprimido a otro. A por ejemplo, la izquierda diciendo rechazamos la represión, nosotros acá estamos con los trabajadores, o de la SOTA, de la SOTA siendo un candidato patronal que tiene de vice a Claudia Rucci, es una mina, la hija de la burocracia sindical, la burocracia sindical viviente, diciendo bueno, estamos con los reclamos de trabajadores de la 60 y acá el gobierno tiene que dar respuesta. Entonces ahí fíjense cómo no es ni todo blanco ni todo negro, los partidos políticos responden de distintas formas frente a cada proceso de lucha y entonces por eso para nosotros es muy importante dejar en claro que el hecho de que el apoyo de la izquierda como organización política a la lucha obrera sea incondicional no es algo azaroso, algo lógico que pasó de casualidad. Es porque hay una militancia de décadas, de años, una lucha histórica por construir una organización política al servicio de la clase obrera. No es algo que pasa casualmente y justamente por eso, como es un producto histórico, como es un esfuerzo, hay presupuestos, hay fundamentos, hay sustancia atrás. Hay ideas que nosotros queremos poner acá en discusión para que ustedes conozcan por qué la izquierda y el movimiento obrero somos una única y misma cosa y cómo se retroalimenta esta historia, este desencuentro y este encuentro que estamos viviendo ahora, ¿no? Del origen al momento actual y enseña la revolución. Entonces, este debate para nosotros tiene un fundamento muy importante, por lo tanto. No es casual que estemos discutiendo esto en este momento. Si esta escuela de cuadros tiene un fundamento, es justamente una reflexión que suscita este hito que mencioné del movimiento obrero, que es la lucha de los 60. La palabra que uso por hito no es una cosa casual, lo digo a propósito, porque estoy queriendo usar una noción moderna de que cambió la historia del movimiento obrero a partir de los 60. Para nosotros esto es un concepto importante. Como todo gran momento en la historia hay hitos. ¿Qué significa? Que corta. Hay un antes y un después. Antes y después de Cristo, bueno, antes y después de las 60. Esto es así. Es un momento fundante del movimiento obrero de las 60, porque abre paso a una nueva generación y deja conclusiones para los trabajadores. El no cobro de boleto, sin ir más lejos, si hay algo que le preocupa a la clase capitalista, no la patronal individual a Dota, la clase capitalista como tal, es crear una perspectiva de lucha generalizada para todo el movimiento obrero. Es una innovación. Es un nuevo método de lucha que en caso de no solo legitimarse socialmente, que eso ya lo hemos conquistado, sino de extenderse de manera irrevocable la legalidad del tema. O sea, si se puede hacer esto legalmente o no, ya tenemos falla a favor. Dota lo quiere llevar hasta la Corte Suprema, ¿no? Y si la Corte Suprema lo va a llevar a la Corte Interamericana, seguramente, de derechos humanos y hasta que Obama le diga que está bien, va a seguir reclamando. Pero bueno, al margen de eso, digo, que hay una disputa en la cual si se logra esto, como venimos lográndolo, la clase capitalista casi que no es transporte, tiene que apagar la luz e irse. Digamos, ya se acabó la capacidad de la patronal para poder coartar una medida de lucha. Con el cual era el verso con el cual siempre ellos decían que iban a bloquear la protesta, que perjudicaba al usuario e impidía el brindar un servicio público, brindar algo que es un servicio indispensable, esencial. Claro, como que sería inconstitucional el derecho a huelga, porque hay algo que está por delante de la protesta, que sería los servicios básicos de la población. O sea que básicamente los trabajadores seríamos medio terroristas, como estaban poniendo en riesgo a toda la sociedad por protestar. No lo determinan de decir así, pero bueno, si lo completás con la ley antiterrorista es como que se entiende para dónde va la cosa. Bueno, con el no con los boletos se terminó el verso. Terrorista dota. Terrorista la patronal porque clava un locau de 40 días. Entonces me parece que acá hay un concepto político muy importante en la cual hemos arrinconado, arrinconado a la patronal, la hemos deslegitimado, hemos mostrado que son absolutamente irracionales, ilegales, terroristas, todo lo malo de un lado y todo lo bueno acá. Y es real, no es que estamos haciendo una caricatura, porque ellos han demostrado frente a cada acontecimiento que no tiene ningún tipo de límite en la defensa cerrada de sus intereses e incluso están dispuestos a atentar contra sus intereses inmediatos con tal de derrotarnos. Esto que más de un periodista decía, che, pero si el negocio de los subsidios es un choreo a mano armada, que es perfecto, es un negocio. ¿Por qué lo ponen en riesgo? Y bueno, porque hay un problema que es más allá de un mes de plata o un mes menos, que es reventar la organización obrera. Una aventurante sindical. Ellos están dispuestos incluso a ir en contra de sus intereses hoy para poder asegurarse a futuro aplastar el cuerpo de legados. Y eso es lo que quieren. Porque hay un desafío en la fábrica, en el lugar de trabajo, que es el movimiento obrero organizado. Que dicen, no, mirá, acá no sé lo que querés. Acá hay un movimiento obrero, tenés que dialogar, te guste o no, somos dos, así que, bueno, ponemos de acuerdo o te voy a ir mal. Bueno, eso es lo que le muestra la patronal, tener un límite. Reconocer que hay un límite, ¿no? Sería como una cuestión pulsional en la cual el límite se subleva y enloquece. Entonces nosotros le pusimos un límite. Y eso es lo que Dota no quiere aceptar. Por lo tanto, en relación a esta discusión de forma general, para nosotros la lucha de las 60, que esté en una escuela de cuadros de la TPR, es muy sano y recoge, creo, lo que discutíamos en la primera escuela de cuadros que hicimos. Cuando discutíamos que para nosotros una escuela de cuadros de la TPR, no es venir a discutir las ideas de la TPR. No es, bueno, a la TPR le gusta que los militantes de la TPR sean así, los cortamos con esta tijera. No tienen que tener esta forma. No se trata de la reproducción en serie de un militante y cómo es la idea de la TPR, porque a la TPR se le ocurrió. No. Cuando hablamos de una escuela de cuadros de la TPR, estamos hablando de la experiencia del movimiento obrero. Queremos sintetizar algo que hicieron los propios trabajadores, darle una expresión organizada a una experiencia de miles que atravesó a todo el movimiento obrero de este país y sacar las conclusiones para poder partir de un nivel superior en nuevas luchas. Por eso es interesante, el hecho interesante, es paradójico el hecho de que esta charla la esté dando a una persona que no es un trabajador de las 60. Entonces probablemente Madona dirá, ¿y este boludo a quién se juna? ¿De qué está hablando si no estuvo ahí y no lo hizo él? Bueno, pero no es casual. ¿Por qué? Porque nosotros como partido político tuvimos una aproximación como organización. Acá hay un metabolismo como organización. No vamos a estar hablando de lo que le pasó a una persona, no es un testimonio, no es lo que le pasó a uno que habla de su experiencia, ni tampoco es una opinión. No es que vamos a decir lo que se le ocurra a uno que se aproxima al movimiento de lucha desde un punto de vista externo, un observador. No, no. Esta charla la va a dar un militante político. Un militante político que forma parte de una organización política que es la tendencia piquetera revolucionaria, que tiene el orgullo de haber sido reconocido tanto por propios como extraños, como una organización que se jugó a fondo por las 60. Y que, bueno, de hecho Clarín lo dijo que damos el principal apoyo político de las 60. Con eso, che, para tanto. ¿Por qué el principal apoyo político? Siendo que, por ejemplo, señalé que de la Sota, un candidato a presidente, dijo estamos con las 60. Bueno, evidentemente la opinión del articulista de Clarín iba a tono con la campaña de la burocracia de Fernández, diciendo que esto era un conflicto político de la izquierda. Nosotros no negamos que un poquito nos inflaron, un poquito nos inflaron. Pero algo real tiene, algo real tiene que es el hecho de que todos saben muy bien que de la Sota se apoya, es un apoyo político en el sentido estricto de término, es decir, oportunista. Es decir, para hacer una utilización política de lucha. En cambio, cuando hablamos de apoyo político de la TPR, estamos hablando de una organización que le puso el músculo a la lucha, que le puso el cuerpo, que aportó su organización, que fue incondicional en la defensa día a día de cada una de las actividades de los compañeros, que estuvimos a disposición. No es un apoyo declamado. No decimos, che, sí, que te vaya bien. Mejorá que, macarudo, ¿eh? Te deseo lo mejor. No, no, es la de Che Guevara, correr la suerte de los explotados, no desearle que vaya bien. Entonces, bueno, estuvimos ahí, jugando a fondo. Y no solo nos jugamos a fondo, ¿no? Porque, también lo podría decir, el grupo más solidario del mundo, la TPR. No es un problema de solidaridad, de calidad. No es un problema de empatía, que la hubo, obviamente, y de hecho, se vio en el fondo de lucha, se vio en aportes de alguna frazada, comida, los compañeros de la ABP que acercaron, la agrupación Villara Piquetera, que acercaron de su propia comida, que consiguieron los comedores en lucha contra el Estado, donaciones de comida que se las llevaron a los compañeros de 60 para que se pueda comer en la olla popular, para que no se quiebre por hambre. O sea, imágenes, por eso digo, no subestimo el problema de la solidaridad y la caridad. Que un piquetero se saque la comida de la boca para dárselo a un trabajador, es una imagen hermosa de clasismo y de unidad contra la clase capitalista. Entender que acá tenemos un mismo enemigo que es el Estado de la clase capitalista. Muy fuerte, muy fuerte eso. Es algo muy importante para contarnos. Ahora, la TPR no solo hizo eso, no solo hizo eso, sino que hizo algo que es incluso mayor, que es comprometerse en la lucha política con la 60. Es decir, aportar su orientación, aportar su orientación, es decir, bueno, nosotros tenemos una opinión y nos jugamos por esta opinión. Es decir, no venimos a llevarnos bien con todos, venimos a opinar para que la lucha gane. Y si a quien no le gusta la opinión, respetamos que no le guste, pero nos vamos a jugar. No venimos a ser amigos de todos, venimos a opinar, nos ganamos un derecho a opinar porque somos parte de la lucha y aportamos nuestra opinión de cómo tiene que ganar esta lucha. Y eso es una decisión política, es jugársela. Es muy fácil ir a la lucha y decir, decían ustedes, nosotros nos llevamos bien con todos. Total, ¿a mí qué me interesa políticamente opinar? ¿A mí qué me interesa? Si yo soy un político, si acá vengo a llevarme bien con todos. Acá vengo a que todos se hagan de mi partido. Ojo, porque cuando se dice que la izquierda se involucra y quiere hacer política cuando presenta un volante, habría que pensar mejor en el término ese. Porque en realidad es antipolítico presentar un volante. ¿Se entiende? En el sentido pragmático, de la utilidad. Vos vas a presentarse un volante, te llevas bien con unos, que están de acuerdo, te llevas mal con otros, que están en contra. ¿Qué es lo más fácil para caer en una lucha? Decir, ah, hagan lo que quieran. No me importa a mí, hagan lo que quieran. Si usted es lo único que quiero es que todos me voten a mí después, quiero que se hagan de mi partido. Lo más útil políticamente, desde el punto de vista mexiquino cerrado, sería caer en el apoyo declamado o incluso en el apoyo organizativo solidario. Que eso sería una actitud positiva, militante, probrera, solidaria. Uno no podría decir que eso sería algo criticable en sí mismo. Criticable es el que apoya la represión, que bueno, está del lado de la patronal. ¿Se entiende? Pero en el que llega ahí y hace eso, hay una ambigüedad. Nosotros como TPR apostamos en serio por la victoria de la lucha. Entonces decimos, compañeros, nosotros venimos acá y vamos a ser sinceros, tenemos una opinión. Y eso no es hacer política, es al revés. Esto es lo contrario, es la antipolítica. Porque no es caer con doble cara a decir, bueno, vengo a ver cuál es mi interés de grupo, de facción, qué me conviene a mí para tener más militantes o más simpatías en el proceso de lucha, sino que es político en el sentido marxista del término. Es decir, asumir una responsabilidad por la clase obrera toda y aportar con sinceridad lo que uno cree que es necesario hacer para que la lucha triunfe. Para que la lucha triunfe. Porque para nosotros como izquierda no nos es indistinto si la lucha triunfe o pierde. No nos es indistinto. Si la lucha pierde, ¿qué pasa? Avanza la conclusión de que luchar no tenía sentido. Si luchar no tenía sentido, hacer la revolución y te cuento. Hacer la revolución y te cuento. Hacer ser de izquierda no tiene ningún sentido. Si no pudimos ni ganar en una fábrica, ¿cómo vamos a hacer la revolución en el país o en el mundo incluso? En cambio, cuando una lucha gana, los trabajadores se sienten fuertes, los trabajadores se sienten dignos, los trabajadores se animan a soñar. Y cuando la clase obrera sueña, se despierta el horizonte político de la izquierda. Porque la idea es, si pude plantarme ante la patronal, si pude cambiar mi cotidianidad, si en mi lugar de trabajo logré que sea un poquito mejor el mundo, ¿por qué no me animo a imaginar que puedo cambiar el país? ¿Por qué no me voy a animar a imaginar que puedo cambiar el mundo? Bueno, vamos a probar hasta dónde llega el techo. Entonces se entusiasma la clase obrera. Y entonces la izquierda, que es la que promueve la organización de los trabajadores, con esa organización fortalecida, encuentra un terreno más fértil, podría decirse, para poder ir a tener un diálogo político. Es decir, a favor de la izquierda y en contra de los partidos patronales. ¿Se entiende? Entonces ese es el sentido de fondo cuando nosotros decimos, está bien, que sí, hacemos política cuando vamos a apoyar una lucha. Tenemos un interés político. Pero no en el sentido de facción, no en el sentido de grupo, no en el sentido de cada organización sumar un porotito para sí misma. No. Político en el sentido de los intereses de toda la clase obrera, de todos los explotados, contra la clase capitalista. La lucha política no es una lucha de opiniones, no es una lucha de aparatos, es una lucha de clases. Es una lucha de intereses de clase. Después está la duda que uno le puede generar, como conoce los partidos políticos como organizaciones de camarilla, mafiosas, que representan intereses patronales, intereses creados de los grandes, poderosos del país. Uno dice, bueno, un partido político de los trabajadores, un partido político que realmente defienda los intereses de los trabajadores, de los explotados, de los laburantes, no te creo. Suena demasiado lindo. La verdad que no te creo. Seguro que tenés un segundo interés y me estás verseando. Porque ya me vino a contar el peronismo que defendía la clase obrera y terminó distinta la historia. Entonces, bueno, ahí hay un debate, que es, ¿le creo o no le creo? Acá nosotros no venimos a hablar en defensa de nosotros mismos. Venimos a hablar en primer lugar en defensa de la necesidad de esa organización política. ¿Me explico? Primero pongámonos de acuerdo si es necesario que haya un partido político de la clase obrera. Primero pongámonos de acuerdo si es necesario que los trabajadores, para poder defender sus condiciones de vida materiales, requieren una organización exterior a la fábrica, exterior al reclamo particular y que sí plantee la agenda de conjunto de la clase obrera. Es decir, que disputa el poder político. ¿Ustedes se imaginan que algún día tengamos que dejar de ir al Ministerio de Trabajo a peles que nos reciban y que el otro lado del mostrador estemos sentados nosotros? Que el otro lado del mostrador haya sentado a alguien que cuando está la consideración obligatoria llama a la patronal y le diga, che hermano, estás incompliendo, mirá que yo estoy con los trabajadores, porque acá hay un gobierno de los trabajadores en este país. O sea, terminó eso de pelotudar a los obreros. ¿Se imaginan ese escenario? Bueno, suena como algo. ¿Para qué está el Ministerio de Trabajo? Para cagarte. Que la policía caiga un día al lugar de laburo y diga, che, acá están todos negros, bancarán el patrón. No que caiga la policía a meter en cara a los obreros. ¿No? Porque siempre cuando cae la policía es porque incumplen las leyes los trabajadores. Ah, no, huelga, no, esto es ilegal, viola la conciliación, marcha preso al trabajador. En cambio, cuando viola toda la patronal no cae nunca la policía. Qué casualidad. Lo que había dicho Alberto Pérez, el jefe de gabinete, te acordaste, lo pusimos en el material. ¿Qué es? De que, bueno, nosotros queríamos que acá haya la conciliación obligatoria, pero si no se pueden, al empresario no se lo puede obligar. Claro, al empresario no se lo puede obligar. Los trabajadores, multa, palo, cárcel. Al trabajar sí se le puede hacer. La patronal, no, no, hay que ir al lugar. Bueno, por eso justamente, lo que nosotros acá lo queremos discutir, cuando hablamos de la escuela de cuadros de la TPR, es esto. Nosotros como escuela de cuadros, cuando discutimos problemas teóricos, teóricos, o teóricos nos referimos a que hay leyes en la lucha política, que hay una visión global, que nosotros tenemos, en realidad el término viene visión de dioses, como desde el Olimpo mirando todo, una visión global del enfrentamiento, lo que estamos queriendo hacer es que la clase obrera reflexione. No estamos hablando de lo que se nos ocurre a nosotros, estamos hablando de una experiencia que hicieron los trabajadores, que hicimos juntos y que ahora amerita esa reflexión, sacar las conclusiones de fondo de esa experiencia global. Y la 60 plantea esa discusión. Por eso se lo ha comparado con Lear, con Gestamp, con Kraft y más para atrás podríamos decir con Parmalat, con el Casino, con la Fiat, con Atlántida. O sea, grandes luchas históricas del movimiento obrero. La Ford, grandes luchas históricas del movimiento obrero que marcaron a generación de luchadores. Que los trabajadores lo miraron y dijeron, bueno, los ferroviarios, grandes luchas que ellos dicen, che, mira, ahí pasó algo importante, ahí pasó algo importante y algo para aprender. Entonces, nosotros como Escuela de Cuadros, por eso, queremos sintetizar la experiencia de una clase, queremos ponerla en discusión, invitamos también a que intervengamos, no queremos que sea expositivo, no tiene esa intención, no queremos que sea un ida y vuelta, porque queremos que sea una síntesis de la experiencia real. En este sentido, recuperar lo que habíamos dicho de Gramsci, creo que es interesante porque hasta ahora las Escuelas de Cuadros que hicimos no tuvieron participación mayoritaria de contactos y de trabajadores. Hoy, como hablamos de lo que le pasó a los trabajadores de la 60 y estuvimos en esa lucha, bueno, hoy hay compañeros que tal vez no vendrían a escuchar una Escuela de Cuadros de la Izquierda, porque no se consideran de izquierda, o dicen, ¿qué es la izquierda? Les suena como algo extraño. Bueno, para nosotros es un orgullo discutir con ustedes lo que somos nosotros, porque como dije antes, somos lo mismo. Y que la Escuela de Cuadros tenga permeabilidad, no para encerrarse en debates teóricos abstractos, sino para discutir la teoría de la práctica, la teoría del movimiento obrero, la teoría de lo que hicieron, o sea, lo que hicieron qué conclusiones arrojan. Me parece que es algo muy saludable la Escuela de Cuadros y que a ustedes mismos les interese, habla muy bien de ustedes, porque no piensan que lo que pasó es algo circunstancial. O sea, fundamentalmente, la lucha lo que forma es luchadores. Y este es el punto. Lo que más le preocupa a la patronal de la lucha no es que ganés una cosa u otra. Me explico, porque vos podés ganar un poco más, pero al otro día te lo sacan. Lo que le preocupa a la patronal es que la lucha deja luchadores, la lucha deja conclusiones, la lucha deja organización. Y eso es un desafío a largo plazo para la patronal. Eso no se borra un día para el otro. Le cuesta a la patronal. Entonces, ahí está el punto. Por eso justamente entiendo, y me gustaría, de hecho, que arranquemos también con un debate sobre el punto, cuál es su expectativa frente al curso. O sea, qué quieren de una Escuela de Cuadros de la TPR. Por qué estamos acá. Qué es lo que venimos a buscar. Creo que la forma más productiva de encarar cualquier tipo de debate es dejar claro qué es lo que queremos de ese debate, qué estamos discutiendo. Nosotros como TPR discutimos la formación de una clase obrera que se forme consciente de sus métodos de lucha, de su organización y sobre todo de la necesidad de su organización como alternativa de poder. Que la clase obrera tiene que gobernar. Eso es lo que se demuestra en la lucha de las 60. Que necesitamos un partido político propio. Que necesitamos un gobierno de los trabajadores. Porque se ve claramente en el propio proceso de lucha cómo el gobierno no es un factor externo que ingresa a mediar en defensa del bien público, sino que el gobierno aparece como la representación directa del interés de la patronal. Esa es la conclusión. El Estado es una organización social que debería estar al servicio del bien común. ¿Para qué pagás impuestos? ¿Para que venga la gendarmería y te rompa la cabeza cuando defendés tu laburo? ¿Es para eso que pagás impuestos? No. Se supone que la gendarmería está para cuidar la defensa del interés nacional. La frontera, que no nos invaden y no sé qué cosa. Bueno, ¿qué interés nacional está defendiendo la gendarmería en Panamericana, en 197, rompiéndonos la cabeza del laburante? Hay que sacar una reflexión. El Estado es algo que creamos los ciudadanos y sin Estado somos todos, ¿no? Pero se nos presenta de manera violenta, externa, externa como algo distinto, entronizado, en una guardia pretoriana, ¿no? Con casco, con escudo, con bastones, y viene el Estado y te dice, hola, ¿cómo te vas? ¡Pum! ¿Entendés? ¿Y por qué es natural que exista eso? No, no es natural. No es natural. Es un aparato creado por la clase capitalista, por los dotas, no dota individual, por eso hay choques. Los dotas forman esa guardia pretoriana para disciplinar la mano de obra y el discurso de racionalidad productiva, es decir, que se mantenga el trabajo, es en realidad la defensa del estatus quo capitalista, o sea, la normalidad de la cotidianeidad de los patrones para defender sus intereses, para que se roben toda la guita, para que se roben los subsidios, para extraer la pluralidad laburante, para que se llenen la bolsilla de guita. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso para nosotros la pelea por el gobierno, los trabajadores, por la dictadura, por el proletariado, por la revolución socialista, es la conclusión última que se deduce del proceso de lucha. Lenin decía que toda huelga es una versión larvada de guerra civil. Los cubos en las 60 fue una revolución. Fue una revolución. No existe una revolución distinta a la de las 60. Si la revolución es algo que un día viene uno y pega tres tiros al cielo y de repente toda la gente dice, sí, revolución, y vamos a la rosada. No, eso es un verso. Eso no es la revolución. En todo caso podrá ser la insurrección, el momento cúlmine de un proceso más general. Pero la revolución como tal es lo que se hizo en las 60. Es una clase obrera, es un pueblo explotado que se organiza y lucha por sus intereses en oposición al Estado, a la burocracia sindical, a los patrones, a los gobiernos. Eso es una revolución. Entonces, cuando nosotros vamos a las 60 es porque ustedes están haciendo lo que nosotros queremos, que es lo que es nuestra vida, nuestro interés, que es que la clase obrera se organice y luche. No es otra cosa. No es que la izquierda viene a... ¿Qué hace acá la izquierda? ¿Qué tiene que ver? No, la izquierda que se queda afuera de la Asamblea. ¿Qué viene a hacer acá la izquierda? No, es que ustedes son más surdos que nosotros, porque ustedes están llevando la práctica de nuestras ideas. Esa es la realidad. Entonces, en ese proceso político es que la izquierda y el movimiento obrero se encuentran, y creo que hoy es el momento de charlar. Bueno, en función de eso, como es un hito, y todo hito suscita la reflexión de todos, básicamente podría decir una frase, la 60 nos pasó a todos. No es que le pasó a los trabajadores a la 60, le pasó a toda la Argentina, no solo a los usuarios. Cualquier persona prendía la tele, 60, 60, 60, 60. Entonces, como la 60 nos pasó a todos, es natural que cambie una percepción de época, cambia la cabeza de todo el pueblo argentino. De hecho, es muy normal que los periodistas se preocupen del efecto contagio. No, che, mirá, si tú tanto lia 60, 60, 60, todo lo de transporte se va a sublevar, ¿no? Y los trabajadores en general. Entonces, no, hay que dar un castigo ejemplar, dice la burocracia, lo dice el gobierno, para mantener a raya a todos los trabajadores. Porque ya no se trata solo de quien está involucrado directamente en ese enfrentamiento, sino que acá hay un enfrentamiento simbólico. Hay un enfrentamiento de representaciones sobre qué es posible y no, y hasta dónde se puede luchar por tus intereses. Por eso que gane la 60 les duele tanto a la clase capitalista, y por eso es tan importante la conmoción que genera en todos los estratos de la sociedad, por esa misma razón, es que es muy normal que los artistas, los artistas se ven interpelados por los grandes hitos, procesos históricos que concitan la atención y la reflexión de toda la población. Bueno, en función de eso, los humoristas son parte de los artistas y por eso, justamente, queríamos arrancar esta escuela de cuadros no mostrando nuestro relato, nuestra interpretación, nuestro sentir frente a la lucha de la 60, la lucha de Chabrera, sino, mostrando un video de Capusotto, que para nosotros es muy, muy importante ese video, porque dice muchísimo, muchísimo más de lo que tal vez digamos en toda esta escuela de cuadros. Así que, vamos a mirar a Capusotto para que nos dé cátedra al maestro. Capusotto va contra Fernández ahí. Va contra Fernández. Eso va lo contra. Tome la palabra. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Capusotto es gay, no lo entiende Capusotto. No lo entendió nunca. ¿Qué pasa? Es peronista. Es peronista. Es peronista de la gusta y la extra de la gusta. La gusta es la gusta niña. Faija se enfrentó a los delegados diciéndole que no quieren más reclamos. Los delegados le decían pagame el sueldo. Y Faija, que es la mano derecha de Fernández, le dice el lujo. A partir de ahí fue que pidió que suban al colectivo. Todo este quilombo pasa justamente parte de eso también. Uno de los reclamos es que le cambiaron las condiciones de laburo a los delegados. Hay un montón de puntos, un montón de quilombo. Es de los quilombo que la gusta funde jamás se comprometió por eso mismo. Totalmente. O sea, para nosotros decimos Dota, Fernández, Faija. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lamentablemente, a nosotros nos representa justamente la patronal, nos lo representan los sindicatos. En una época tuvimos el fruto. Hace muchísimo tiempo que desapareció. Te digo la verdad, hace mucho tiempo que desapareció la verdad. Y nosotros te digo la verdad, cuando se fue a Panamericana, cuando se fue a Puente de Ganoria, ¿sabes la cantidad de veces que debatimos de ir a Moreno antes que ir a Panamericana? Claro, a reclamar a la burocracia. ¿Sabes? A reclamar a la burocracia. Directamente, directamente, es para cagada, era para mayor cagada. Pero la idea era ir con todo el trasero que nos estaba rotando el trasero a nosotros. Directamente ir al grano que explote la burocracia en la barra, ¿no? Y la parte de la represión de Panamericana, de la 177, vino porque nosotros firmamos, estaba el grano también. Cuando se fue a La Noria, La Noria es todo Dota. La bronca de La Noria saltó en Panamericana. Como si, ustedes no hubieran romper la armonía acá, donde yo tengo todo su elevado, bueno, entonces yo los voy a romper allá arriba. O sea, nos va a cobrar ahí. Vino exactamente así. Exactamente así. Una forma, un despecho que le agarró a Dota cuando se arrebentó la armonía. Es un buen gran, pero la verdad que a mí me da vergüenza, a veces me preguntan, a mí me preguntan de un montón de grados, ¿ustedes no pertenecen a La Noria? No, nosotros porque no pertenecen a La Paralela. No, nosotros porque no pertenecen a La Paralela. La Paralela se fundó por un ex delegado de la 60. Rocky era ex delegado de la 60 y se fundó junto con él. Este es uno de los fundadores de la UCRA, unión de conductores de la República Dominicana. ¿Pero cómo le dijiste la UCRA, paradera, paradera le dijiste? Paralela. Ah, paralela. Es una UCRA paralela. Sí, sí, es la UCRA, unión de conductores de la República Dominicana, se formó por uno de los delegados de la 60. Sí, sí, me dijiste así. Bueno, a nosotros muchas veces nos dicen, ¿ustedes pertenecen a La Ulta Paralela? No, nosotros pertenecen a La Ulta oficial. Muchas veces dicen, hay que quemar el edificio, porque el edificio no es. Nosotros no tenemos que quemar el edificio. Seca la patada en la cura de ellos. Nosotros tenemos que tragar, cambiar la cabeza de la mentalidad que tienen los que están dominando La Ulta, la residencia de La Ulta. Yo te digo, hace aproximadamente, entre 13 y 14 años atrás, me dio a, porque estábamos en Suárez Guerrera, vi a un delegado de la señora y le dije, ¿vas a votar al representante sindical? Sí, le digo, ¿quién está? Uno salta. Roberto Fernández. Ah, ¿es quién más? Roberto Fernández. Me da cagada, entonces me da cagada. Me da cagada, vos te vas, te dejaste de firmar gore. Siempre estuve en el sindicato, siempre tuve la cagada sindical, pero te da mucha retunancia. Te retuna muchísimo en las cosas como las maritan, como lo digitan. Porque hoy hablabas de, hablabas, por ejemplo, del intero de trabajo y todo lo demás. Sí, son todos los organismos ciudadanos, todos los organismos, son iguales. Es más, en su ratito estabas comentando de que a ellos no les importaba, por ejemplo, perder un subsidio, con tal le avasallamos a nosotros. ¿Sabés que no perdieron el subsidio? O sea, para salión comunicado de la señora Lucía de Monza, cobró 29 millones de pesos por el subsidio del mes de julio. Premio al local. Premio al local. Perdieron únicamente, o sea, por sacarlo, cinco días del colectivo, le sacaron 5 millones de pesos del subsidio. De lo que serían 34, yo le digo la verdad, o sea, los delegados son los que van bien, bien. Yo para mí, a mí parecer, por la conocencia que tengo yo de los coches que hay, son 39, a mí me los delegados me dicen que son 34 millones de pesos. Por lo que la cantidad de coches que yo sé que siempre tuvo la Z, deberían ser 39 millones de pesos del subsidio. Dicen que son 34 y bueno, me pagaron 29. O sea, planchamos la línea de 20 años y tratamos, o sea, colgando 20 años del subsidio, no importa. Y eso te da, a mí, yo te digo la verdad, hablé con los pasajeros, hablé con todo el mundo, me da una impotencia que me dan ganas de ir y poner una bomba en la casa de Gana. Ahí sí me dan ganas de poner una bomba, al Congreso. Ahí sí, en la UTA no, porque la UTA es mí. Pero el Congreso es un daudio, es una manga dispara, es mi puta que no tiene. Perdoname la expresión porque hay un montón de mentiras que se te, ¿no? Me da una impotencia baja. A mí, saber que tanta hipocresía de parte de todo el mundo, los abandonantes, los periodistas, porque los periodistas estuvieron muy duros, recién después de Panamericana llegaron a mencionar que era el recuadro patronal. Yo veía los medios, en un momento de hoy yo estaba dentro de la empresa, continúa el paro de las 60, y si yo estaba dentro de la empresa, pero lo bueno no era que decías, continúa el paro de las 60, lo bueno era que decías, continúa el paro de las 60, decía el C5N, y tenían cuatro coches parados en la entrada de Guarani cortando la entrada. Yo automáticamente, de televisión, me quedé en la entrada. No estaban los coches, no se le sacaron, no se le sacaron. Sí, pero te late. A la hora de un paro, imágenes de archivo. Ah, no, imágenes de archivo. Estudiantes dos tipos parados en la 60, pero no, yo hubo un paro, fue un locau patronal. Después de la represión de Panamericana, apareció el locau patronal. Y así, todo lo que apareció el locau patronal fue tanto a lo que estudiaron atrás, paro en la 60, paro en la 60, paro en la 60, paro en la 60, y cuando alguien dijo, hubo un locau patronal, pasó un desapercibido, ya, viste, no, nadie tomó conciencia de lo que fue. No, no, no tuvo una repercusión, porque fue tan pájaro loco, tan pájaro carpintero, paro, paro, paro. Cuando pasó lo que era el locau, chau. Inclusive, como te decía, después de esta seguridad de descubrida, por ejemplo, garantizando el locau patronal, nosotros no, el ministerio, fuimos. Seguimos por incompetentes, por ejemplo, la justicia federal, la justicia nacional, la Secretaría de Transporte, fuimos a meter la denuncia en todos lados, y en todos lados seguimos por incompetentes. Basta con que la empresa dijera, me tomaron la empresa, no me dejan tomar servicio. Entendido, se me descubría, cayó todo, ah, no, vamos a hacer una demanda, por luego, por luego, por luego, el mando. ¿Cómo? La garantización, la garantización, la garantización va para adelante. Antes de que se levanten todo esto, de la conciliación y demás, fuimos a Comodoro Pi. Porque realmente, es como Chomozo, están, de repente, trataron de judicializar a la gente que dejaban encerrada, a chofer que dejaban encerrada, tratando de judicializarlo, para tratar de lo que pasa con él. Es, la verdad, la verdad es que, vale la pena ser violador, si tú estás ahí, es re impugno. Es así, aunque, como dicen, está claro que están pagando 6 lucas a todos los que están presos. Y sí, no vale. ¿Cómo no le vas a pagar 6 lucas a los que están presos? Si a los que están jugando, porque generalmente yo no. Vos vas a laburar y te esperan con un largotazo, arriba con la bicamera. Al desbarazo de goma libre, te vas. Es así, es el mundo de Andrés. Está hecho el mundo de Andrés. Una iluminación terrible. Y ahora la empresa se trata de decir, no le damos nada. La empresa está haciendo lo imposible por lo que llevaban a nuestro delegado. Las elecciones pasadas no tuvieron posición, el delegado no tuvieron posición. La empresa salió en todos lados. Ellos saben muy bien, todos los que Dota saben muy bien. Y el que Dota ya no sabe cómo filtrar. En todas las líneas de Dota, se ha dado de que nosotros tuvimos elecciones primarias en Constitución. ¿Sí? Pusieron la charla para los delegados de Constitución, pusieron la charla y harían aproximadamente 19 postulantes para el delegado. Y ahí salieron los 5 de Constitución. Así como eso, Dota no sabe cómo afrontar lo mismo que quería hacer acá abajo. Ahora es porque el delegado ha tratado de derrotar a los delegados. La única forma de derrotar a los delegados es que los choferes lo pueden hacer. Entonces, todo esto, más allá de lo que está haciendo ahora de tratar de vacilar a Monza es empezar por los delegados que hacen las cosas como corresponde, los choferes que no se apoyan, muchos choferes que se agrupan, que se vienen militando hace mucho dentro de la ciudad. Hace más de 10 años que nos venimos agrupando también para llevar adelante lo que es la lucha, la agrupación, la organización entre todos los choferes, la organización, la agrupación del volante, muchas organizaciones que vienen llegándose adelante para la misma de parte que hay acá. Por ejemplo, nosotros la tenemos en línea, ¿no? Muchísimas de las. Muchísimas formas de para dónde vamos, cuál es el próximo paso, qué hacemos, cómo seguimos, cómo empezamos, cómo seguimos, cómo terminamos, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a dar los próximos pasos, porque no se termina acá y nosotros sabemos que hace mucho que no se termina acá y sabemos que ahora tampoco. Ahora, por ejemplo, si nos ordenamos un poquito, vamos a tener el 6 de tarea, el capelazo, sino el 8 de alcanza, pero no terminó. La lucha esta está recién empezando y tienes para un largo plazo más. Para largo, para muy largo. Ahora estamos intentando ver cómo nos organizamos de vuelta, porque hay muchos choferes que, así como la lucha estuvo bárbara, ¿sí? Porque la cantidad de días, la fuerza, el cuerpo a cuerpo, el hecho de tener la cabecera allá y no llenar, y a sentarnos ahí en el puente, hacer un custodio de que nadie toque al chofer que quedaba adentro, de poder seguir adelante en torno del puente, como dicen, yo vengo a tomarla duro, no vengo a volvilar acá y demás, así como todo eso, sabemos que ahora, de repente, la empresa se pone duro, no quiere dar nada. ¿Vale? No va a dar nada, porque la empresa quiere, y la gente quiere hacer decisiones para darle, ah, explote de vuelta todo esto. Y hay muchos choferes que quedaban muy mal. Hay muchos choferes que hay que rescatarlos, que de repente tuvieron otras obligaciones, que dicen, bueno, yo tengo que estar con nosotros, el día de hoy, por ejemplo, estamos enfrentando a los carmeros que fueron a la burat, que se fueron colectivos en medio de los kilómetros, estamos enfrentando a los choferes que de repente dijeron, yo tengo que laburar la rendita, porque tengo que ir tomando mi casa, y de eso no es enfrentar a los choferes, es de tratar de decir, que luego están todos sin mí. Yo estuve 40 días en el puente, y yo vivo de esto, y mi familia vive de esto, y yo también tendría que laburar la rendita, o hacer una changa, sin embargo, prefiero apoyar acá, porque después que se termine, yo voy a seguir viviendo esto. Yo les cuento que yo vine a laburar y a la rendita, y a los primeros, y a los primeros, y a los primeros, y a los etc. Me puedo dedicar a otro amigo, pero a mí me gusta el laburo de asistente, me gusta el laburo de colectivo, y yo no pienso cambiarlo de cuando de otro año ni en Pedro. No porque venga Dota y me diga, vos no salís para el chofer, porque no haces lo que yo te digo. Nunca tuve esa. Mira, voy a tener la foca. Entonces, hay muchos compañeros que piensan igual yo. Es preferible combatirlos, tratar de que los que se dobleguen sean ellos y no nosotros, y darle para adelante. Realmente, yo, cuando me informé la cuesta, no veo muchas asociaciones más. Es lo que siempre dice y lo único que ya sabe. Y acá, muchos compañeros que también, escucho compañeros que de repente tienen mucho optimismo, muchísimo optimismo. Se ve una lucha por delante muy dura, muy dura, después de la fecha, después de las elecciones para los delegados, nosotros estamos todos acostando a eso. Estamos atentando la recepción para los delegados. Sabemos que la empresa la inestima y la inestima la oportunidad ha sido a presentar una lista, compositores. No sabemos qué cosa que va a tener porque... ¿Tienen posibilidad de armarla? ¿Eh? ¿Tienen posibilidad de armarla? Porque siempre el problema es que querían pero no alcanzaba la gente, suponía. Sí, posibilidad de armarla tiene. Posibilidad de armarla tiene. De repente, depende de cómo van a la vida en la cabeza de los choferes que se quedaban en la casa que se quedaban en el laboratorio de remédito o a cierta otra cosa. Así y todo, si confiamos en que no, no alcanza. No alcanza. Por las movilizaciones que se dieron acá, tanto de Congreso en Plaza de Mayo, tanto arriba de la Panamilicana, varias movilizaciones que se han visto en varios lugares, el apoyo de la gente que cuando se convoca para decir vamos a rotar en tal lado, vamos a ir hasta el otro, sabemos que no alcanza después de esto. Para que la empresa presentó la misma con fuerza. Es más, la empresa no intentó ni bien vino. Ni bien vino, trajo 300 barras bravas para tratar de abajar a los delegados contando 300 barras bravas más la gente que apoyó siempre a la empresa. Hacemos una edición de votos y sacaron, ellos sacaron 106 votos y nosotros sacamos 1.000. 986 votos nuestros y 186 votos. Traciendo sus propios papás. Nos centralizaron en Monza como queramos el punto básico de la empresa es ese, ¿cierto? Igual. Dota realmente es... A nosotros explícanse. Yo te digo la verdad en el año 95 se llamaba de que venía Dota a Monza. En el año 95 se hablaba de una deuda que tenía Monza en ese momento de 27 millones de dólares teníamos que laburar en negro y decían si no se labura en negro en el año 95 si no laburamos dinero que era porcentaje de renovación viene el Dota a la sesenta. Era el Cucco. Era el Cucco. En ese entonces estaba en el Cucco. Y en el año 95 se le decían si no trabajamos a porcentaje de renovación tiene el Dota para administrar la sesenta. Se pudo administrar, o sea, se trabajó en negro durante 5 años sacó una deuda que se yo levanté una deuda y Dota me apareció. ¿Qué es Aguaza? El día de en el 2010 se murió el suéter que propuso eso de Cabra de Negro y Dota preció. Dota preció. Exactamente. Sabiendo que era un monopolio. Ahora en el 2010 el suicidio estaba recién empezando. no tenía tanto poder Dota. A partir del 2010 hasta hoy Dota absorbió más de 20 empresas. En 5 años absorbió más de 20 empresas. Con el bendito subsidio Dota se incrementó un montón. Y es así que hoy por hoy es una criatura de kinerismo Dota. Dota es una criatura de kinerismo que estaba basado en subsidio estatal. Totalmente. Bueno, en un momento de subsidio se hablaba de que estaba o sea se hablaba del subsidio porque decían que no podían afrontar los gastos. ¿Sí? Los insumos eran muy caros y nosotros no podemos afrontar los gastos que tiene el transporte. Por eso de los subsidios ellos están pagando por ejemplo el gasol el gasol está al 13 mango y ellos están pagando 70 centavos de gasol. Aparte del subsidio millonario de gasol en ese mes. una cubierta por ejemplo de un colectivo está a 1.800 mango y yo la campana con 500 pesos. Y así con todo. Con los filtros con el aceite con todos los pesos de insumos pasa con esto. No solo le dan subsidio a millonario que si no los gasol se los produce en el mercado y le queda para absorber la San Vicente con un cielo la 57 con un cielo la 168 a base de 8 veces la mayoría de las líneas no están organizadas y las vamos a las aplastan le echan gente le echan gente Yo escuché que en el 178 de un tío hicieron un retiro voluntario a los que se estaban jubilados y que ahora están diciendo que van a llevar unidades nuevas pero que solamente se las van a dar a que no se acerquen al cuatito del puerto delgado que es un cuerpo delegado joven nuevo cuando tiene experiencia como comentaba un chofer que más o menos le pudo no entregó todo el cuerpo delegado ante las exigencias de otra que bueno que es un campo en el cual le van a ir a conversar y no se Hoy de la mañana yo estoy hablando con un chofer de 178 de coche a coche yo me voy a junto con un chofer o sea no compartimos una cabecera o un lugar para poder plantear un diálogo pero por ejemplo de coche a coche estaba hablando con un chofer de 178 y me dice ¿todos cómo estarían? nos cumplimos bien nos reconocieron parte del sueldo no hay ningún despedido quiero el punto inicial de la otra ellos querían hacer hincapié en eso ellos tienen una obligación y siempre tienen una obligación lo que hacen es tratar de obtener un beneficio para cumplir con esa obligación en este caso tenía la obligación de pagar los sueldos caídos a los delegados ¿si? y en parte tenía la obligación de devolverle las condiciones de trabajo que eran mayor cantidad de heredías de condición de ordenado para que puedan trabajar a cambio de su obligación le habían propuesto a los delegados bueno vamos a mandar 60 despidos con la O 25 y sacar el fondo de lucha el fondo de lucha es la cocina que nosotros vamos a dejar de ser ¿si? el fondo de lucha paga un montón de cosas acá los teléfonos de delegados ¿si? hace ahorros para un tipo como este que lo tuvimos ahora que los siguientes sueldos de los delegados no han dado grandes oportunidades han solventado parte de los sueldos de los delegados no han dado bien sueldos un montón de cosas el fondo de lucha lo que quería es hablar el fondo de lucha y partir 60 telegramas de espíritu para la cual le iba a ver que un grano y ahí fue porque la tiene y sea el fondo que empieza ahí con Rosa Benítez bueno hablando con el chefeuero de la 168 que le explicaba más o menos cómo terminó esto ¿si? reconocieron parte del sueldo que no va a ser impreso del mes de julio que todavía no está completado porque no terminó media vuelta y no sabemos cómo lo van a liquidar fino a veces si figuran altas pero ellos las altas las usan como para higiénico con varias oportunidades así que también podemos contar con eso nada más hasta el viernes claro hasta el viernes la liquidación final no sabemos nosotros le decimos si contento que depositamos esto y depositamos lo otro mentira mentira porque después te lo depositan con un vale cuando llega fin de mes te lo descuentan lo que hace te devuelta el no la llega o para que no sigas esta lucha que pasó en julio no la sigas en septiembre te descuentan en sueldo de la vuelta como un vale por lo que habían firmado un interpago correr correr ser riesgo ese bueno estábamos hablando con el jefe el jefe me dice no porque a nosotros nos hicieron cambiar las condiciones de los recorridos nosotros tenemos una cierta como el último día con los recorridos nos hicieron cambiar las condiciones de los recorridos ¿viste? y los jefe se les armó un poco el quilombo y ahí fue el hurrajero es lo que hicieron ¿viste? tiramos un poco para atrás la derota debe respetarles ¿no te estaba más concentrada en usted? ¿eh? ¿no te estaba más concentrada en usted? no te estaba más concentrada en nosotros pero igual aunque esté concentrado en nosotros no descuida las autoridades al vicente por ejemplo tuvieron 300 despidos entre despidos entre gente que arregló entre jubilados entre todos ¿cuándo fue eso? dividieron las cabeceras ¿cristia? ¿cuándo fue eso? ¿eh? ¿cuándo fue eso? es de julio estaban con el quilombo con nosotros estaban con el quilombo con el quilombo nuestro pero de repente dividieron la cabecera que tiene el San Vicente en el vapor la 51 la sacan del vapor y mandaron a Pegasini para dividir una niña grande de otra la 79 y la 51 la viven a la 51 la mandaron a tomar servicio a Pegasini sacaban el ramal de General Belgrano que era un ramal muy largo como hicieron con nosotros con los escobares que iban por Meipú y así como eso ¿y los compañeros también se organizaron? ¿eh? ¿tomaron los despidos y se fueron todos? sí la San Vicente no estaba pero es una niña humilable son más de 10 líneas son más de 10 líneas ya hasta Cañuelas ¿no? hasta Cañuelas sacaron el servicio ese porque los coches no tenían avistas no tenían o no cobraron subsidios por esa línea la de Inglaterra así contigo lo que nos genera bueno es un ejemplo interesante para contrastar ¿no? las 64 compañeros que es distinto terminar la historia de los despidos en un lugar y en otro vale sí ese es el trabajo punto pero se decidieron con todo porque las 57 también tuvo consecuencias y bueno las 150 ya hace un tiempo largo que la tuvieron y también las 150 las 150 pertenece a Tarza por ejemplo no es de ahora ya tiene unos cuantos meses cuando fueron por las 150 que hicieron Tarza agarró todos los choferes que se enfermaban que faltaban que por ahí no cumplían que se cortaban con una vuelta o que esto o que aquello que tenían más y ahora pasaban todas las 150 y con eso le metieron las 150 de Tarza a otras ¿y cuál no haya difundido? no de 80 choferes que tenía ya quedaron 20 nada más ¿te fijaste con él no lo hiciste? no, no lo difunden porque el que le daba no estamos en ocasiones de ah, la de cuando la fuente no lo difundió digamos no hubo no, la empresa no lo va a difundir nunca porque es un propicio para ellos mismos esas cosas no las difunden esas cosas se infiltran por ejemplo con nosotros se infiltran con los choferes de Tarza pedazos con los choferes de Tarza algunos conocidos que antes están en las 150 algunos de otros y de repente nosotros se nos infiltran porque con los choferes hablamos de la empresa natural a los propicios ah, viste, ché de 50 de acá las cosas no van a dar bueno estamos cumpliendo la hora de la charla con la mayoría sigamos con respecto volvamos al video entonces acá el compañero decía falta la burocracia o la burocracia la están pintando muy linda ¿no? la UTA como si fuese solteresa de la UTA recopada y en realidad la solteresa real el Fernández ni el Pedro no defiende ni de casualidad abriendo un poco el juego el resto de los compañeros ¿qué vieron? que faltaba de más o cosas que les sorprendieron que estaban no, es sorpresivo lo de Dios nos ha enviado a los trotskistas Dios nos ha enviado a los trotskistas ¿y eso que un conviviente genera? no, es es un reconocimiento también para lo que es el movimiento trotskista dentro de la de la lucha con el gobierno ¿la imagen del trotskista era más o menos real? ¿era así? caían los trotskistas jugando con una pelota a cortarlas el piquete con barba y anteocos hay alguna anécdota graciosa parecida que era como esto ¿cuándo hacemos el piquete? ¿cuándo hacemos el piquete? se me tiran bueno es impresionante por ejemplo con eso el tema una observación obvia que no es el zurdo el que va es el trotskista o sea es un submundo de la izquierda que ya se ha apropiado el conjunto del significado no es que viene el maoísta el estalinista no, viene el trotskista no es monto no es perro no es monto no es perrete bueno ahí hay un reconocimiento del trotskismo aparte en particular es el trotsko el que va a la lucha obrera entonces para el mundo desde la izquierda habiendo tantas izquierdas que el trotsko sea el que va a la lucha obrera es un reconocimiento particular después también hay una subestimación como dijimos acá muy bien Capuzotto es peronista claramente no hay burocracia sindical y la burocracia que sería sorpresa de la UTA le tira la pelota al trotskista y el trotskista es medio boludo y va al piquete eso es una crítica claramente a los paros nacionales de hecho ahí dice los piquetes de los trotskistas complementan la huelga nacional de transporte la huelga de transporte no sé si lo vieron eso entonces mezcla digamos el apoyo de las 60 con la crítica kirchnerista de los paros nacionales digamos de la CATE y demás están las dos ideas creo en defensa del trotskismo que no somos unos boludos que van corriendo atrás de la pelota a hacer el piquete a la burocracia creo que no es tan así como mínimo pero bueno la línea con la que atacan los finalistas claro está también el chiste ahí la joda pero somos los trotskistas los que hacemos el piquete y vamos a defender al obrero después si nos usa la burocracia es el otro debate pero vamos a defender al obrero eso quedó claro otra cosa que le llamó la atención que no acatan la conciliación obligatoria no acatan la conciliación obligatoria el debate de las 60 acatamos o no acatamos eso sí que la UTA no hace porque siempre seguro que siempre acata la UTA es que se adelantan como dos semanas antes para ver todas las denunciaciones posibles que pueden hacer cuando le falta un día dicen no conciliación obligatoria y dicen listo claro no habían convocado a nadie no habían hecho nada para que pase nada pero lo que marchaban a las 60 fue con la conciliación de la UTA claro bueno pero por eso Capuceto cuando está hablando de no acatar la conciliación obligatoria está hablando de eso eso es obvio que la burocracia sindical acata todas las conciliaciones obligatorias había circulado y ese era el discurso de Fernández justamente el discurso de no acatamos la conciliación obligatoria por los compañeros es el de los luchadores es el de la burocracia por eso digo que en la figura del personaje que hace Capuceto están los dos está la burocracia sindical y está el clasismo ahí mentira están las dos imágenes misturadas en el personaje también se ve que está misturado en el hecho de que la burocracia es como que usa a los trabajadores para pelearse con otras burocracias totalmente totalmente claro claro bueno eso no sé si los compañeros les genera algún tipo de reflexión esto que dice es muy importante hay una imagen durísima es un trabajador de UTA tirando un piedrazo en la casa un gastronómico y después agarrando herramientas de trabajo para ir a dárselo a uno a la buca es durísimo los trabajadores de las 60 ¿hacen eso? no, no nosotros no vamos a colocar la buca no, bueno, pero ahí está no, pero la UTA tiene gente que hace ese trabajo claro nosotros cuente cuente, cuente la UTA también cuando la UTA también la UTA también la UTA que trajeron tenía un colectivo lleno de burleses tenía faca fierro en todo barra brava no, no, pero ojo no barra brava está acá está mostrando que son trabajadores que van y se enfrentan a otros trabajadores no habla de la patota exactamente bueno porque son los mismos los que reclaman un trabajo patronal es muy importante porque en las luchas siempre aparece la barra brava de tal equipo que te la traen para chocar y eso pasa que es como un cuerpo profesionalizado que está asociado a la burocracia que viene de afuera Mariano Ferreira claro Mariano Ferreira por ejemplo te cae el barra brava no son trabajadores exactamente acá lo que muestran son trabajadores dándose con trabajadores porque nos manda la burocracia ese concepto lo vas a hablar a nosotros nos pasó estando dentro de la empresa antes que la vaya dos días antes de que vaya en la empresa hablaban de que venía UTA a reprimir venían varios colectivos de UTA a querer que hagamos zapados a nosotros nosotros nos quedamos ahí la policía la policía que viene a reprimir no, no, no pero te juntaban nosotros yo me enteré después de que fue totalmente cierto hicieron concentrar delegados y trabajadores en UTA zona azul en la avenida Palá la calle Palá y delegados y trabajadores en UTA central en Moreno se juntaron aparecieron los delegados y aparecieron varios choferes en un momento los choferes que aparecieron aparecieron con la conciencia propia de ellos mismos diciendo vamos a apoyar a la SISENTA ahora cuando llegaron habían varios colectivos y tanto los representantes sindicales como los propios delegados le dijeron no vamos a ir a darle a los trocos de la SISENTA una buena paliza para que se dejen de joder los trocos tal cual si, si así lo tienen visto las demás líneas los delegados a las empresas yo me enteré por la SISAE por varias líneas de SISAE le decían esos trocos surditas si esos trocos surditas no vale la pena muchos delegados le dicen los choferes se les pagan de mano después de varias líneas porque dicen no, pará, pará son laburantes que están peleando por algo que corresponde tienen despedido y están peleando por despedido más allá de los que sean trocos de los que sean surcos de los que sean lo que vos quieras y en este momento fue clara la lucha que fue de laburadores de laburantes porque estaban tratando de pelear por salvar el puesto de trabajo de varios compañeros y los derechos de ellos mismos bueno resulta ser que los laburantes los choferes de las otras líneas dejaron reparando tanto a los delegados como a las niñadistas porque dijeron no, ni a palo le vamos a sacar a los choferes así porque están locos ustedes tenían un tal cual así van a mantener esa fue mi postura así tal cual un orgullo barba porque hay muchos choferes que también quieren salir a flote no les permite muchas líneas muchos choferes quieren salir a flote no les permite organizarse nosotros hemos tenido choferes de la 1-93 de la 1-66 de la 540 de varias líneas que han venido apoyados que han sido despedidos perseguidos psiquicalmente seguían por todo para delgado y cuando sacan a la gris antes de tiempo si no están organizados con mucho convenio de fecha no les permite la organizarse entonces lo que vos me decías de las herramientas de intento y la UTA agarra a toda la gente que pueda hay un montón de gente choferes que han salido a mariscales de acá que han salido a mariscales ahora no eran solo guardas ahora hay los choferes que vienen de la UTA así como había el chofer de compañeros míos que yo los quería matar ¿si? todavía no se me fueron a la gana pero ahora estoy impugnando esa cara que los quería matar si lo ponían de esa comunidad si lo ponían le arrancaban a la gana así como teníamos compañeros de este sistema compañeros que tenían muchos choferes no son compañeros de este sistema tenían muchos choferes que los mandaban de la UTA para romper lo que nosotros tuvimos comando mucho tiempo ¿sabes? y ellos te digo la verdad el jabón de técnico por ejemplo que está encargado de estaciones el vago buscaba alentar para que nosotros nos enfrentamos a romper todo para que haya una represión fuerte dentro de la gana de guaraní ¿entiendes? entonces si y es verdad lo que están diciendo eso de la la piquelora la pinza y demás si es así el estornillador si el estornillador si y otra cosa que hacen es prioritarizar barrabrabas para ir a cagar a trompadas a otros compañeros bueno eso les había pensado a los del subte eran los de las 60 eran toda la patota del subte y eran todos los barrabrabas de Chicago los que iniciaron para que salimos más años de la polis lo voy a pasar el baño bueno por eso justamente cuando no pueden digamos ya es muy escandaloso traer un barrabrabado abiertamente tratan de disfrazar lo laburante para poder legitimar de alguna manera el asunto pero la imagen del video me permite acá explicar un concepto que para nosotros es importante acá en la pizarra esquematizamos un poquito lo que queríamos mostrar en la charla que es la diferencia o el concepto para poder individualizarlo entre sindicalismo clasismo y marxismo que esto es una es una idea que está atravesada de alguna manera en el propio video de Capuzotto en el propio video de Capuzotto y en el debate que estamos teniendo recién fíjense acá nosotros colocamos una definición de sindicalismo que tiene todo lo bueno y todo lo malo en el término todo lo bueno y todo lo malo porque se ve muy claro el testimonio del compañero es el sindicalismo es que cada uno lucha por lo suyo cada uno lucha por lo suyo y ese concepto uno lo puede escuchar y dice bueno suena bien pelear por lo tuyo suena como algo inocente como algo legítimo cada uno lucha por lo suyo claro pero que sucede la clase capitalista tiene muy bien claro que somos distintos trabajadores de distintos gremios de distintos sectores y que incluso al interior de un mismo gremio hay distintas empresas distintas realidades y que por lo tanto ellos pueden conscientemente asusar esas contradicciones para generar enfrentamiento entre trabajadores de vuelta en el video de Capuzotto se ve como la sorteresa de la Uta que es digamos la madre espiritual de todos los laburantes la que le consigue todo le da el choro y le da la comida la benefactora la mina buena que los ayuda es la misma que bendice las herramientas con las cuales manda a golpear a otros trabajadores esa imagen es muy fuerte es muy fuerte hay que visualizar es muy profundo políticamente para reflexionar porque claro como el sindicalismo no es clasista ¿qué significa clasista? que la lucha reivindicativa o sea lo tuyo tiene que ver con una lucha de clases es decir como clase obrera como laburantes todos como el sindicalismo no es clasista como el sindicalismo es corporativo es absolutamente racional que los de UTA bajen a los de WOKRA y los de WOKRA bajen a los gastronómicos y que entre todos se caigan al palacio porque cabrón pero hago lo suyo claro cabrón pero hago lo suyo y cuando incluso en el mismo gremio el delegado te convoca y dice no mirá pero yo te conseguí el feriado para que puedas descansar te conseguí las vacaciones te conseguí que te paguen tal cosa que no te hubieran ni quedado bien entonces yo te conseguí un montón de favores yo te hice un montón de gestos te ayudó un montón ahora bancame a mí y vamos a darse lado de las 60 cuando el laburante dice no pero pará hermano yo sé que mi interés inmediato mío de una persona está con vos pero este tipo está defendiendo algo que tiene que ver conmigo que es mi interés de clase que es que un patrón no raje un laburante está pensando como clase obrera no está pensando como trabajador individual se está visualizando como parte de un colectivo de un grupo reconoce que hay una línea divisoria con la patronal y dice bueno si la patronal se mete con su laburante se está metiendo conmigo porque somos clase obrera entonces esa conciencia clasista esa delimitación de la patronal y esa identidad de un interés colectivo es una herramienta formidable en la lucha política en la lucha de clases justamente porque bloquea el carácter burgués corporativo reaccionario del sindicalismo que busca azuzar la contradicción entre los propios laburantes el clasismo busca superar eso y esto lo digo en el sentido positivo porque estos debates incluso los hemos tenido no con burócratas solamente sino también con luchadores nos ha pasado por ejemplo lo vamos a decir nos ha pasado por ejemplo discutiendo con gente de Pianelli del subte que eran luchadores de la base de Pianelli de Pianelli y burocracia generalista en la cual nos decían literalmente nosotros no tenemos que defender a los pasajeros no tenemos por qué involucrarnos en el tarifazo porque nosotros defendemos a nuestros afiliados no somos un gremio tenemos que defender a nuestros afiliados los pasajeros no son nuestros afiliados entonces ¿por qué vamos a tener que estar haciendo un paro por los pasajeros o como gremio involucrándonos en la cuchilla del pasajero? nosotros en todo caso reclamamos por el laburante afiliado fíjense que interesante el razonamiento no, no, ya sé que está mal obvio a mí también me parece mal pero digo que interesante porque el tipo que razona desde el punto de vista sindicalista corporativo de su propio interés se delimita al pasajero dice bueno que los cague en el pasajero yo que tengo que ver yo que tengo que ver y esos que son unos sindicalistas más o menos buenos porque Fernández va y levanta los paros o carnería los paros generales de la CQT arreglando por subsidios para que nos estafen a todos los que aportamos al Estado para que después de esa plata vaya para sueldos en vez de reclamar sueldos a la patronal y que se saque totalmente pero el problema de Fernández es peor Fernández no solo subsidia negocio de subsidios Fernández subsidia los tarifazos él dice queremos tarifazos para que pueda haber aumento salarial o sea se compra el verso de la patronal y lo transforma en reclamo como la patronal le dice si no hay tarifazos yo no puedo dar aumento el tipo dice y bueno entonces el programa obrino el programa de la UTA es reclamar tarifazos para que pueda haber aumento salarial una locura una cosa que es anticlasista es patronal es patronal bueno pero ahí está no lo compre él lo tiene y se lo compre claro ese es el punto es muy importante esto visualizarlo políticamente los compañeros la identidad de intereses y esta es la definición de puntero de puntero fabril de puntero político de puntero de transporte de burocracia sindical porque el término burocracia sindical tiene una acepción podría decirse buro viene de la mesa curiau francés mesa gracia poder el poder de la mesa entonces sería bueno la burocracia que está en el escritorio bueno pero no es solamente el problema situacional de si hay un escritorio en el medio no el problema de la burocracia es el vínculo con el estado es una correa de transmisión con el estado y esto es un debate político muy importante nosotros lo queremos desenvolver no es cierto que la burocracia de los punteros por cumplir un rol sindical por cumplir un rol sindical por luchar por lo que corresponde o sea por entregar algún reclamo u otro estén legitimados en su función esto es un debate político por ejemplo en la serie el puntero lo habrán visto bueno en canal 13 justantes mostraban eso el puntero como alguien del barrio se mezclaba conscientemente la definición al puntero con el referente barrial o con el militante barrial no es cierto que sea un militante barrial o sea un gestor social incluso ir a distribuir lo que te da el estado se transforme directamente en un puntero no son funciones distintas el puntero político la función que tiene es por medio de esa gestión social o esa militancia barrial generar por medio de transmisión de sometimiento político hacia los trabajadores entonces claro yo te doy el bolsón vos me das el voto yo te doy el bolsón venís a la marcha yo te doy entonces el problema no es que distribuye el bolsón el problema es que a través del bolsón extorsiona se entiende que exige esa retribución y si no no te lo da el problema de la burocracia sindical es el mismo porque no es que la burocracia te da un favor y entonces cumple su función entonces vos lo tenés que retribuir yendo a masacrar a otro trabajador se entiende cumple una función de infiltración ideológica de convencer al laburante de que está bien golpea a otro laburante cuando le dan chor y sortereza de la uta está haciendo eso conceptualmente mirá yo soy el que te ayuda soy el que está con vos ahora vamos a dársela al otro vamos a dársela al otro bueno la función se entiende no es cierto que ayudar al compañero sea la definición de la burocracia no como Fernández dice no nosotros siempre somos laburantes estamos con el laburante no estás un carajo con el laburante porque tu función en esto es dividir al trabajador dividir al trabajador atomizarlo separarlo e incluso utilizar la organización obrera del transporte para aplastar a los trabajadores del transporte que luchan por sus reclamos esta es la idea terrible cuando dicen por eso el sindicato se aparece como algo ajeno y contrario al trabajador es ridículo para que existe un sindicato que aparece como algo que no sirve para la lucha y por eso surge la tendencia a la desafiliación masiva como una respuesta bueno basta estos hijos de puta ya está pero no nosotros tenemos que recuperar nuestra organización obrera pero no porque estuvo alguna vez sino porque realmente es necesaria realmente es necesaria en la lucha del A60 se vio con toda claridad la UTA cuando no juega para nosotros lo juega en contra no se puede hacer solamente plancha no es un problema que se pueda evadir una UTA de nuestro lado hubiese sido muy distinto toda la lucha porque se hubiese podido afectar a toda la patrona de la Dota y toda la línea que tiene al mismo tiempo lo que pasaba con los sindicatos no anarquistas que en el principio del siglo por ejemplo se paraba el puerto para ayudarlos paraban los ferroviarios y ahí no podían hacer nada los que querían transportar mercadería y tenían que entregar sí o sí todo claro por eso por eso el problema el problema de que la lucha sea larga es un problema esto hay que discutirlo nosotros no esto es como un concepto para la escuela de cuadros no estamos de acuerdo con que la lucha sea larga no queremos que la lucha sea larga porque claro estéticamente mirándolo de afuera o incluso retrospectivamente como una memoria es un orgullo poder soportar en una situación de adversidad completa 40 días de lucha pero 40 días de lucha son 40 días de traición de la UTA son 40 días de algo a una agonía que se prolonga por responsabilidad de la burocracia sindical que no organiza la fuerza de la clase obrera para golpear rápido y solucionarlo rápido cualquier enfrentamiento cualquier guerra lo que hay que hacer es golpear fuerte para que se termine rápido porque no es una situación grata es una situación de desgaste y de deterioro esto es muy importante digo el concepto de bueno tenemos que ir a una lucha larga nosotros queremos una lucha larga nosotros queremos una lucha victoriosa si tenemos que hacerla larga para ganar bueno porque tenemos condiciones impuestas adversas una correlación de fuerzas negativas entonces hay que construir la victoria no nos desesperamos y hacemos cosas irresponsables que sabemos no nos va a permitir ganar pero no es cierto que sea positivo en general que la lucha sea larga ¿se entiende? hay responsables de que tenga que ser larga si hubo que durar 40 días para poder ganar es porque hay toda una estructura montada para rotar a trabajadores porque la UTA no jugó en contra porque la justicia jugó en contra porque el gobierno no jugó en contra porque los medios jugaron en contra porque todos los que tendrían que jugar a favor juegan en contra entonces claro como todos juegan en contra tienen que estar 40 días para dar la vuelta pero no es algo que debería suceder así en el momento en que se visibiliza el problema debería haber un poder político que actúe debería haber una dirección sindical que asuma el reclamo y lo visibilice debería haber un ministerio de trabajo que cita las partes y lo resuelva de forma favorable para los trabajadores acorde a ley respetando sus derechos debería haber un gobierno que asista al pueblo trabajador contra los empresarios inescrupulosos debería 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 entonces por eso políticamente la conclusión de la experiencia de lucha de los trabajadores es una conclusión política y este es el punto y este es el punto del clasismo al marxismo ¿por qué? porque entramos en la lucha con un ángulo sindical reivindicativo tenemos este reclamo en medio de la lucha nos damos cuenta que nuestro reclamo es el interior de una clase no es un reclamo de las 60 solamente sobraron las declaraciones del legado diciendo esto es una lucha de todos los trabajadores porque estamos peleando por cosas yo no me puedo firmar bueno pues yo estaba que entregar esto y tengo que concentrarme claro pero si no no puedo firmar no me voy a firmar entonces entramos en el movimiento de lucha con un reclamo en el movimiento de lucha vemos que es un reclamo que habla de muchos que es una causa popular que no es un reclamo corporativo que no es algo opuesto al resto de los trabajadores sino que involucra a todos y en esa medida como es una lucha de clases vemos que ese reclamo popular se transforma en una lucha política porque es una lucha entre partidos y contra el Estado y esto es muy interesante no es un ángulo evidente ¿por qué? porque cuando uno arranca la lucha en la lucha justamente se plantea el problema bueno nos encontramos agotamos se dice las instancias legales ¿no? en la jerga sindical agotamos todas las instancias bueno ¿qué significa eso? que vos como individuo o como sector te presentás parcializado frente al Estado que se supone la representación del colectivo si che tengo esta situación y esas instancias demuestran que no dan un cauce no dan una solución se muestra perimido la vía institucional se muestra que no funciona eso que no te dan una solución y ahí arranca el problema de decir necesitamos gente que nos apoye necesitamos gente que nos apoye porque no nos dan pelota esto nos va a solucionar y ahí arranca la discusión bueno ¿quién me apoya? por eso se la pelea entre partidos y termina haciendo la lucha contra el Estado porque el Estado se presenta como algo adverso contrario al interés de los laburantes después lógico como uno tiene varias luchas encima ya sabe el Ministerio de Trabajos me va a cagar me va a cagar el otro sabe que va a pasar pero el conjunto de los trabajadores ingresan a una conclusión que no se les aparece como evidente o algo que les contaron sino que se deduce en su propia experiencia este es el punto por eso la lucha forma luchadores la lucha no forma mediadores no forma negociadores ¿me explico? porque uno lo que ve en la mesa de negociación que acá no es un problema dialéctico de cuanta capacidad exclusiva tiene que se sienta en la mesa a hablar con la patronal sino que finalmente esto se resuelve por una imposición de quien tiene más fuerza a la hora de medirse entonces ¿quién tiene más fuerza? ¿la patronal o nosotros? y ese es el problema real ¿y quién la usa inteligentemente? ¿y quién la usa inteligentemente? o sea la inteligencia como parte de la fuerza entonces el problema es quien gana en la pulseada es una lucha de clases hay intereses irreconciliables no es cierto como presenta el Ministerio de Trabajo que la reunión del Ministerio de Trabajo es una instancia de mediación para definir el interés común ¿qué interés común? se caga en el Ministerio de Trabajo de DOTA se le pasa por el culo el acta de acuerdo solamente como diría Klausewitz el momento de paz de acuerdo entre los trabajadores la patronal la patronal es un interregno entre un momento de guerra y otra guerra y eso está claro como dijo acá el compañero la lucha da para rato la lucha da para rato ¿y por qué? ¿por qué no daría para rato? ¿por qué la patronal podría venir un día y decir che la verdad que si tenés razón boludo es cualquiera estoy lleno de guita esa pedo este quilombo bueno porque acá hay un problema de fondo hay una patronal en particular que quiere tener una organización obrera aplastada que es incompatible eso sería el marco de irracionalidad pero de fondo hay un problema mayor no solamente la locura de Faija que es un sacado y de Paciuto que es un marquero bueno y lo que sea todo bien con que tuve marcas digo de estilo personal digo que son patoteros son barra brava son así patota contra patota no que les gusta que haya quilombo son gente quilombera personalmente al margen de eso hay un conflicto de intereses o sea si se fuese esta patronal para nada más fácil se va la patronaleta y viene otra va a robar el problema va a ser todo bien va a ser igual tal vez puede ser peor incluso porque cada uno le pone su impronta personal al quilombo pero el quilombo es esencial es de fondo no depende de los sujetos que circunstancialmente protagonizan el quilombo acá hay un problema de fondo que hay intereses contrapuestos y eso se ve en la inviabilidad de la empresa que está subsidiada por el Estado entonces ahí se ve el problema de como es inviable esa gestión capitalista anárquica parcializada el debate de la nacionalización digamos bueno si el Estado paga los sueldos somos empleados estatales que tenemos estar acá rindándole cuentas a un chabón que no paga el sueldo si no puede pagar los sueldos no tiene autoridad moral ni siquiera para venir a explicar cómo tiene que funcionar la empresa ergo por lo tanto rajada acá tomate el palo y quizá haga cargo la población los contribuyentes como tales en representación estatal nosotros como parte somos marxistas le decimos bajo control obrero ¿por qué? porque sabemos que la burocracia estatal por más que aparezca como algo distinto de una patronal es en realidad los empleados de todos los capitalistas juntos entonces sabemos que si viene la burocracia a manejar hasta 60 tampoco va a estar bien porque va a introducir un criterio antiobrero por eso decimos nacionalización bajo control obrero y es una medida en el camino del gobierno de los trabajadores de la capacitación política de los trabajadores es decir si podemos controlar las 60 ¿por qué no vamos a poder controlar el país? es una escuela de aprendizaje de mostrar que acá no solamente están los intereses sino la capacidad para poder hacerlo de lograr consenso legitimidad mostrar que acá hay sustancia que acá hay ceso que acá podemos ponernos al frente porque los trabajadores tenemos nuestra organización política tenemos nuestra experiencia nuestros dirigentes nuestros cuadros para aportar es un debate la clase capitalista es donde saca sus dirigentes bueno tienen la tarasca la pagan nos mandan al extranjero tenemos ahora el caso de la hija de Rosy que cae con 26 años y un montón de máster de Europa y dice che tengo que dirigir el Banco Nación y esta mira de carajo salió no pero es hija de un funcionario que tiene un montón de títulos ah entonces que gobiernen tranquila bueno es ese debate ¿quién tiene que gobernar el Banco Nación? los trabajadores del Banco Nación que vienen hace años haciendo carrera y conocen todo lo que pasa en el banco o una tecnócrata bendecida por imperialismo español bueno es el debate nosotros pensamos que el problema de dirigir el Estado de dirigir el asunto público no es un problema de capacidad técnica naturalmente es probable que esta mujer sepa algo más porque por algo estuve estudiando pero no es el problema fundamentalmente de la idoneidad en la capacitación sino de el compromiso en la coherencia de defender determinados intereses para ser más claros a mí no va a dirigir el Banco Nación para cagarnos a todos los laburantes de este país porque viene parte del programa de evaluación ajuste endeudamiento viene a aplicar eso ¿qué viene a hacer el Banco Nación? ¿a defender a los laburantes? ahora la pregunta sería si ahí lo gobernase en los laburantes si hubiese un control abrero efectivo ¿se tendría la misma política? bueno ahí está la discusión no es un problema de capacitación en abstracto no es cierto que tienen que dirigir los más capacitados falso tienen que dirigir los trabajadores porque los capacitados son nada más que personal a sueldo de los que le manejan las decisiones de fondo que son los capitalistas son empleados de los patrones entonces por más capacidad que tenga no es cierta la discusión entre capacidad uno o dos gobernarnos no es un problema de capacidad sino de coherencia política es decir de coherencia en defensa de determinados intereses y los trabajadores sus intereses los van a defender por eso el problema de la lucha de tres partidos que haya partidos obreros que haya partidos de izquierda que haya organización política de la clase obrera cuestión de decir bueno en esta noche de tres partidos yo ya sé a qué partido le puedo tocar la puerta para solucionar este problema ¿se entiende? pero en todo un estado que aparece cerrado hermético pertrechado militarmente para aplastar mi reclamo yo sé que tengo un local paso 793 que hay una charla que están los pibes que luchan la izquierda ¿cómo te va? es eso y aparte hay cosas más grandes en la izquierda argentina que nosotros tener el partido obrero al otro del PTS al presidente y todo lo demás bueno tener partidos más grandes que tienen un desarrollo que tienen otra estructura que tienen diputados bueno pero es el mismo concepto son partidos obreros son partidos de los trabajadores son partidos que le tocan la puerta y saben que te la van a abrir ¿por qué? porque son la misma cosa son partidos de la clase obrera ¿se entiende? entonces este es el concepto de fondo que nosotros queremos defender cuando hablamos del marxismo y esto lo digo también en relación a las diferencias con el clasismo porque hay muchos compañeros clasistas que sin embargo cuando la izquierda va a la puerta de la 60 dicen que se queden afuera entienden que somos parte de una lucha de clase los trabajadores de la 60 dicen claro acá nosotros no vamos a ir a ser de patovica a la burocracia contra otro sector de laburantes entienden que hay que apoyar luchas obreras en general y que hay que estar en contra del tarifazo pero no se ven representados en la organización política de la clase obrera cuando acaba un partido de izquierda dicen no apoyame pero desde lejos apoyame pero hasta ahí hasta acá mejor no te metas porque vos venís a hacer política ¿se entiende el debate? el marxismo el proletariado marxista la clase obrera de izquierda marxista es la que identifica la que reconoce sus propios intereses en los partidos de izquierda es decir acá hay una unión tal vez no digan yo soy ese partido de izquierda o sea no militen activamente en una formación determinada en este partido o por el otro pero dicen la izquierda está de este lado en la barricada forma parte del clasismo la izquierda forma parte y es más es la representación en el plano de la lucha entre partidos de esta pelea que nosotros estamos dando contra la patronal de igual manera que acá está los trabajadores 60 luchando contra Dota tengo muy en claro que en el congreso está el partido obrero peleando contra el FPV y sé muy bien que frente para la victoria son los que salen en los medios y decir muy bien Bernie muy bien Bernie cagando a poro al laburante y sé muy bien que el partido obrero es el que sale el pitrol y dice muy mal Bernie no tendría que haber reprimido entonces identifica ese debate político ve la represión que es un hecho político la represión es un hecho político cuando un sistema social decide autogolpearse una sociedad se autogolpea induce violencia hacia su interior es un problema político es una cosa pública es un hecho político hay un gobierno que dice bancamos la represión la agenda media no tendría por qué reprimir per se no pero no dice un juez verso el juez actúa porque hay un gobierno que banca el juez actúa si no picaste bonadillo como lo vuelan o cualquier juez que se mete con el gobierno como vuela no la justicia existe porque hay un gobierno entonces el gobierno dice vamos para adelante reprimamos ¿se entiende? no es que el juez deciden abstracto la división de poderes es un verso para confundir a los trabajadores hay una misma una misma estructura política estatal que toma una decisión que es colocarse irrevocablemente del lado de la clase capitalista contra la clase soberana del lado de Dota contra los trabajadores de la 60 entonces en función de eso ahí viene el debate si uno visualiza de qué lado está cada partido que no es cierto que digan lo mismo que no es cierto que representan lo mismo claro como los partidos dominantes vamos a la elección Scioli más a Macri son todos los hijos de puta porque ¿qué estamos diciendo? Scioli el que salió a reprimir porque después que dialogó todo lo que quiera pero forma parte del Frente para la Victoria o sea que estamos en la misma después Macri el que dice repriman con otro y no con la gendarmería Massa directamente es accionista entonces más claro que es un gárcaro no hay duda forma parte del grupo empresario que te mandó a reprimir o sea no hay ningún tipo de duda que juega entonces es absolutamente ilícito y hasta lógico y es correcto que los mayores de los compañeros digan no es un partido político es un hijo de puta claro si los partidos políticos los tres más grandes de este país que concentraron el 80% de los votos en la última elección son los que bancan a Dota explico es natural por lo tanto el rechazo a todos los partidos políticos incluso diría que es hasta sano porque si no tuviesen ese rechazo a todos los partidos significaría que tienen expectativas en Scioli, Macri, Massa como se verifica después de la urna como se verifica después de la urna porque alguien lo vota es como Menem no, nadie lo vota pero alguien después va y lo vota ¿se entiende? por una razón u otra porque aparece el táctico que te dice no bueno pero votamos a Macri para que se termine aunque en realidad estoy en contra de Macri no bueno pero votamos a Scioli porque si no viene Macri que es peor y entonces lo votamos porque yo sé que es un forro el voto útil claro y otro que dice no bueno lo voto a Massa aunque sé que es un narco desgraciado que inunda todo tigre femicida nazi bueno que tuvo la embajada yanqui que se reunió con los servicios que el tipo rentó a la ANSES ¿qué más hizo? no sé lista enorme bueno que es patronal que es la dota pero bueno aunque sea no es Macri y Cristina yo qué sé bueno tal vez algo distinto tal vez cambie algo bueno lo que sea el cambio justo bueno todos los versos para capitular siempre hay excusas ¿no? como decían che siempre hay excusas para no luchar para votar a un patronal siempre alguna excusa podés encontrar para entrar y el juego de ellos el trabajo de los políticos es destacar esas diferencias para hacerte el entre bueno mirá yo sé que soy medio garca pero tiki algo bueno tengo vos también entonces esa es la función se entiende el debate a dedicar que si no es que son medios claro exacto entonces pum bueno por algo lo de la sota apoyó a la 60 ¿no? hay un juego también de la sota apoyó a la 60 ¿por qué? porque más es la patronal entonces tiene que ver con la interna de su propio frente o pensamos que la sota es de izquierda que apoya se te explico a alguien que estuvo en el amarrazo levantamiento reaccionario contra Tilio López en Córdoba pleno triple A y compañía ¿no? gente de la derecha peronista reaccionaria tipo la triple A malo malo ¿por qué apoya a la lucha obrera? bueno porque el tipo ve que hay que intervenir en una contradicción como es una crisis política que conmociona el país están los que están en contra de la 60 y también los que están a favor entonces es lógico para la clase capitalista que algún sector de sus partidos apoye ¿me explico? para tratar de captar esa adhesión popular y que no se vaya todo para la izquierda pues imagínense si todos los candidatos patronales dijesen si la verdad que bancamos a Dota a morir aguante Dota sale Scioli aguante Dota sale Macri aguante Dota sale todo aguante Dota la gente no tendría más remedio que votar a la izquierda ¿me explico? me diría ah entonces era había que votar a la izquierda pues son todos forro Dota no te lo van a admitir entonces buscan buscan el juego y algunos hasta dicen no abajo Dota para agarrarte el voto pero la función es la misma entonces políticamente y esta es la conclusión para cerrar un primer momento de la charla es el problema de la organización política de los trabajadores y es una conclusión que es superior a la del clasismo y esto no lo digo con o sea respetando y valorando lo importante del clasismo en el sentido de que el clasismo es un motor de intervención para las amplias masas ¿en qué sentido? como se reconoce como lucha de clase está diferenciado el sindicalismo incluso el sindicalismo es positivo porque cuando un compañero dice lucha por lo mío y el resto es que se caguen igual lucha por lo suyo o sea no es que son distintas teorías en el movimiento obrero ¿se entiende lo que estoy diciendo? pues es escuela de cuadros y el debate de estrategias son tres teorías al interior del movimiento obrero e incluso a veces hay personas en las que operan al mismo tiempo estas categorías no lo terminan de diferenciar no es que dicen no es que yo soy sindicalista no clasista marxista ¿entendés? o un clasista que te dice no soy sindicalista pero tampoco marxista no es tan clara la historia pero en el fondo es este el debate el que te dice yo defiendo lo mío el resto es que se cague el que te dice no está bien entre los argumentos lo defendemos pero en la izquierda no en la izquierda no porque eso es política entonces piensa que somos todos los mismos que es lo mismo Cristina que Pitrola ¿no? no ve la diferencia en qué rol juega la lucha política y el marxista que te dice che yo no milito pero la verdad que en la izquierda yo reconozco que están acá que apoyan y tienen derecho a estar porque por algo vienen acá a luchar y se merecen opinar y la verdad que en las elecciones yo voy a votar a la frente de la izquierda yo voy a votar a la izquierda porque me doy cuenta que no son lo mismo y tal vez si gobiernan los zurdos se atran carajo lo que sea pero peor no podemos estar así que de última vamos a ver qué pasa y hacemos la experiencia que lo escucho un montón gente diciendo no te creo que vas a gobernar bien pero bueno dale ya está ya le creía a todos claro que me caiga uno más no hay problema bueno pero ese es el concepto no que nos caiga uno más el concepto es el marxismo como la identificación de la izquierda en el movimiento obrero entonces por eso la importancia de la organización política de los trabajadores no de la TPR en singular la organización política en general apoyar a la izquierda militar junto a la izquierda defender que la izquierda pueda ingresar a la lucha que sea reconocida como un compañero más darnos derecho a opinar como parte del momento de lucha es decir forman parte de la lucha la izquierda no puede ser que la izquierda no pueda opinar en la asamblea ridículo votan los trabajadores obviamente pero la izquierda tiene que tener derecho a opinar alguien que se involucra en cuerpo y alma en esta lucha ¿cómo no va a tener derecho a opinar? no tiene nada que ver con nosotros alguien que está hace años luchando junto a nosotros que nos defienda capa y espada contra la patronal el gobierno el imperialismo los nazis no sé contra toda la maldad del mundo la izquierda siempre está entonces no tiene derecho la izquierda a opinar sí tiene derecho y eso es una lucha muy muy importante política teórica ideológica para discutir con los compañeros en lugar de laburo escuchá no pensá lo que quiere la izquierda no te digo que está acá de izquierda pero respetá a la izquierda reconocé a la izquierda que está acá porque la izquierda lucha por tus intereses después vos no te puede gustar no tenés que digamos retribuirle nada acá te defiende porque son los mismos los intereses y por eso el problema del título de la charla y con esto cerramos una primera etapa que es nuestra estrategia es llevar las luchas hacia la victoria estrategia el concepto viene de estratos de ejército o sea nuestra línea en el enfrentamiento nosotros tenemos una guerra con los partidos patronales somos partidos obreros de izquierda ellos quieren reventarnos a nosotros y nosotros a ellos ¿por qué? porque ellos defienden a la clase capitalista y nosotros tenemos muy bien que cuando gobierna alguien que defiende el pueblo ¿qué hacen ellos? llaman a los militares los partidos patronales son los mismos que cuando no ganan con los votos ganan con las botas entonces nosotros tenemos muy en claro que estos partidos que se la dan de democrático de simpático ¿no? no, esto es pluralidad todo el mundo que opina lo que quiera la pluralidad se la metió en el culo de la sota cuando vino la triple A fue y metió bala a los laburantes ¿entienden? es muy importante Claudia Rucci ¿entienden? ninguna pluralidad ninguna pluralidad apologistas de la dictadura Macri, bueno Firo Palacio ¿no? o sea, son gente que son personajes siniestros esquinerismo mismo esquinerismo mucho setentismo pero la propia Cristina se le va a reivindicar expulsar a los montoneros de la plaza tiene a Batallón Fernández 601 de la UOCRA servicios de inteligencia hasta hace poquito lo tenían a Milani un torturador un genocida de la dictadura entonces digo para ver por más que hagan una renovación democrática y digan nosotros tenemos que con la dictadura son consecuentes con la defensa de un estado que en dictadura o en democracia revinta a la clase obrera el salde de San Martín el salde de San Martín bueno sobran las anécdotas para mostrar las continuidades entonces como nosotros estamos por eso decimos ejército lucha de clases esas categorías que uno dice no, esto están playando Che Guevara se van a la guerrilla pero eso se llama militancia claro, por eso es militancia porque viene de militar acá hay una guerra sin cuartel contra la clase capitalista guerra sin cuartel significa total no acotar acá nosotros tenemos muy en claro que la lucha entre la clase obrera y la clase capitalista se resuelve por medio de una revolución no existe el justo medio la justicia social la paz social la colaboración nos llevamos todos bien nos ponemos de acuerdo verso 50 and 50 50 y 50 de Perón muy lindo fue real no es que no pasó pero no es sostenible en el tiempo los proyectos reformistas o los está mal decirlo eso nacionalistas el peronismo al dar reclamos genera una incorporación a la vida política de millones de trabajadores que genera una ilusión y despierta la perspectiva la idea del gobierno popular ¿me explico? ahora el gobierno popular es real como proyecto digamos como realidad histórica pasó pero no como proyecto político a largo plazo es inviable por su propio fundamento cuando alguien que gobierna gobierna aunque sea un poquito para el pueblo golpe militar no hay otra forma porque ellos no pueden coexistir con un estado que se revele contra ellos el estado está hecho para defender a los patrones cuando el estado deja de defender por completo a los patrones se les cagó la joda el verso de que había un gobierno y una democracia y demás pum y ahí cuando vienen por nosotros por eso es tan normal que cada tanto hay como un ciclo de asesinato de zurdos ¿no? como que pasa un tiempo y matan un par de zurdos pasa otro tiempo más masacres de zurdos es como algo normal ¿por qué es normal? no te metas con la izquierda algo habrán hecho hacen quilombo ¿por qué? porque esa hostilidad que parece que la izquierda son incivilizados porque en realidad el sistema es anti izquierda no es que la izquierda es anti sistema el sistema es anti izquierda es al revés no es que la izquierda tiene ganas de hacer quilombo contra el sistema es todo lo contrario como militante de izquierda te digo ojalá cualquier lucha se solucionase tocándole la puerta al ministerio de trabajo y que el tipo haga lo que tiene que hacer pero sucede que no sucede que casualmente milito hace más de 14 años y todas las luchas sobre las que fui siempre actúa igual el estado del lado de los patrones qué casualidad ¿no? por eso el problema de reprimir a la izquierda demonizarla atacarla porque somos los militantes obreros los militantes populares que hemos llegado a una comprensión de que el régimen político es antiobrero por eso somos izquierda porque somos antirégimen porque somos antisistémicos pero porque nuestra propia experiencia nos ha llevado a eso por eso decía que los trabajadores de la 60 son más zurdos que los zurdos son más de izquierda que la izquierda y eso por eso decían los troscos probablemente ningún compañero de la 60 sabe qué carajo es el trosquismo ¿no? ¿qué es el trosquismo? y no sé alguno que es más o menos trosco los de ese chabón yo qué sé ¿entendés? pero no no les importa un carajo leer troski no es que leyeron troski y playaron no son trosquistas porque su práctica política es antiburocrática porque en su práctica por luchar por sus intereses se ven forzados por un sistema que los expulsa tal vez un trabajador dice yo quiero ser peronista yo quiero colaborar con la patronal pero no me dejan hombre me obligan a ser trosquista me obligan a pelearme con la patronal y con todo el mundo yo me creyé yo bien con todos te juro pero no me dejan me obligan a pelearme con todos y me obligan a solamente tener apoyo en la izquierda bueno, culpa de quién es culpa del propio sistema entonces por eso la conclusión final es esta y defender esta idea defender firmemente la idea de la militancia política en la izquierda construir la izquierda y eso es un debate que yo creo que los compañeros de 60 tienen que discutir porque el vínculo entre la izquierda y el movimiento obrero es la clave la llave maestra para poder conquistar la victoria que es justamente el gobierno de los trabajadores nosotros guardamos nuestra estrategia justamente es esto hay distintas formas de habilitar la izquierda nosotros podríamos dedicarnos simplemente a decir cosas y las luchas obreras bueno, que vayan por su lado el día que los trabajadores nos quieran dar bola que hagan la revolución no, nosotros tenemos otro plan estrategia tiene que ver con plan nuestro plan como izquierda para que la izquierda sea una alternativa política de poder que sea gobierno para hacer una revolución va justamente en la línea de involucrarnos en las luchas reales que el movimiento obrero actúa que ya se pone en movimiento la maquinaria y la historia cuando los trabajadores salen a pelear por sus propios intereses esas luchas intervenir solidaria y políticamente en las mismas para ayudar a que lleguen a la victoria y llevar esta palabra la voy a marcar llevar las luchas a la victoria tiene también un presupuesto teórico que es políticamente importante porque yo les hago una pregunta ¿por qué la izquierda podría llevar algo de un lugar a otro? porque ese es el debate es la idea bueno ¿y vos que venís a qué opinar? ¿por qué vas a llevar vos algo? si no tenés nada que ver no sos de acá ¿por qué venís a llevar a querer llevarme vos soberbio de un lado a otro? ¿de dónde sacaste que sabés algo mejor que yo? bueno pero ese es el debate llevar justamente es una palabra que para nosotros importa porque es la idea de que la izquierda ha acumulado una experiencia el movimiento obrero no somos gente que cae a especular opinar de la nada nosotros conocemos del Estado que es el problema que es el problema que tiene el trabajador cuando entra en lucha nosotros también no conocemos la situación singular particular de ese lugar a veces no a veces también conocemos eso porque tenemos una historia de lucha en común larga por ejemplo en la 60 con todo el respeto yo creo que la TPR algo entiende la 60 por hecho a mí me hablan de 2010 cuando vino Dota y yo me acuerdo que militaba desde 2009 en la 60 entonces yo personalmente tengo años de militancia en la 60 si bien no pisé adentro militancia al lugar si conozco la historia porque la vengo luchando hace rato desde la izquierda militando políticamente a favor de la 60 defendiendo a otras juegas de la 60 contra los gobiernos que la atacan desde el lugar político conozco la 60 ¿me explico? ¿se entiende el razonamiento este? cuando los trabajadores entran a la lucha le cae el Estado le cae la patronal le cae la gendarmería le cae la policía le caen los medios le caen los gobiernos y eso es lo que hacemos nosotros todos los días porque como nosotros somos antisistémicos somos antirégimen como luchamos para que todas las luchas lleguen a la victoria los conocemos a todos y justamente por eso sale el discurso al revés invertido que utiliza Bernie ¿qué dice Bernie? son los mismos de Lea son los mismos de Lea claro porque vos sos el mismo desgraciado que los repriman los laburantes en Lea y en la 60 no es que nosotros somos los mismos que inventamos quilombos invierten todo en lo que ellos es una denuncia estos son los mismos de Lea en nosotros es un orgullo porque significa que somos coherentes con la lucha obrera sea en Lea sea en la 60 sea en el casino sea en Parmalat sea donde sea porque estamos con la clase obrera porque es nuestra bandera porque es nuestra clase es nuestro interés de clase lo que venimos a defender es la lucha general que estamos dando y por eso justamente llevar las luchas a la victoria tiene que ver con que el principal problema de cualquier lucha es un problema político y esto es lo que los compañeros cuando dicen que la izquierda no venga o que la izquierda no pigne porque no conoce es donde está la diferencia el compañero que reconoce que la izquierda sirve probablemente arranque diciendo la izquierda sirve porque banca el conflicto porque está porque pone el cuerpo porque trae la comida porque trae el fondo de lucha o sea porque apoya materialmente la lucha pero de fondo la conclusión final lo más importante de la izquierda es justamente la orientación política porque justamente la izquierda lo que aporta es esa orientación de conocer lo otro de hecho ustedes se fijan pasa mucho ah bueno la izquierda se encarga de los medios después nos avisan ¿por qué la izquierda se encarga de los medios? o que la izquierda vaya con nosotros a ver a los diputados bueno porque hay una experiencia política acumulada de muchas luchas en la cual nosotros como ya tenemos experiencia acumulada la podemos poner al servicio de la lucha porque es una organización política y de eso conocemos porque de todas las luchas que nosotros hacemos que nosotros participamos que nosotros impulsamos justamente nos encontramos el mismo siempre enemigo que es el Estado no conocemos las 60 tal vez si conocemos al Estado entonces por eso políticamente el compañero que rechaza la izquierda es el que no reconoce que es una lucha política es el que justamente va a los medios y dice no bueno nosotros no nos queremos pelear esto no es política esto es un reclamo nuestro genuino esto no es una lucha política falsa ¿me explico? el concepto es ese va a los medios fíjense que interesante el trabajador va a los medios a enfrentar al gobierno reclamando que no lo enfrenta de manera completa reconociéndole la legitimidad para hacer lo que quiera no denunciándolo ni enfrentándolo en términos de legitimar la autoridad porque esto es gobernar vos yo no quiero gobernar hacer lo que quieras con el resto pero yo te pido lo mío por favor y en esa contradicción se empieza a desarrollar la conciencia política porque muchos compañeros ingresan en el movimiento con determinados planteos unos son peronistas otros radicales otros religiosos otros quineristas cada uno a su palo y entra cada uno con sus ideas pero en el propio movimiento de lucha van viendo que el gobierno que le pedían con expectativa las cosas no se lo da que el gobierno que le pedían casi rogando no se lo da que el gobierno que le hacían piquetes para que te den tampoco se lo da porque hubo que hacer tres piquetes todo el movimiento que hubo y entonces che bueno al final estos tipos eran unos hijos de puta por eso está el problema de la conclusión política final y ahí es cuando y esto es lo que hay que luchar y es lo que más le preocupa a la patronal los trabajadores ganan o pierden porque eso es circunstancial depende de la correlación de fuerza en el momento pero terminan diciendo ojo que la izquierda sirvió ojo que la izquierda nos ayudó ojo que la izquierda sabía de esto como era nos dijo que nos iban a cagar así así allá vino y nos dijo che mirá salió esto en este medio esta discusión política intervengamos así saquemos esta consigna bajemos la otra o sea nos ayudó a intervenir en ese debate que señalaba el compañero que es como hacemos la izquierda no solo dijo che te banco y se borró sino que la izquierda vino a explicarnos como se podía hacer y no porque la izquierda sepa más sino porque sabe de otra cosa no es un problema de quien sabe más hay que aclararlo porque la competencia es la idea de que los clasistas saben del lugar porque conocen lo que pasa en el lugar todos los días que es obvio porque son los delegados son los que luchan los que están ahí es natural que conozcan más lo que pasa ahí y la izquierda llegaría a querer demostrar que sabe más cuando no pisó nunca no nosotros no venimos a hablar de lo que pasa ahí venimos a hablar de lo que pasa acá no venimos a hablar de lo que pasa en el lugar de trabajo venimos a hablar de lo que pasa en el Estado en la lucha entre partidos en la justicia en el ministerio en la policía en los medios de eso venimos a hablar y esa lucha que se da a nivel estatal y entre partidos esa lucha política es lo que termina definiendo finalmente si el dedo va para arriba o para abajo en una lucha sindical porque ninguna lucha reivindicativa se soluciona en el lugar de trabajo finalmente se soluciona en el nivel político finalmente ¿entienden? arranca el lugar de trabajo pero si la patronal es bancada por el gobierno por subsidios eternos de forma totalmente irracional no hay huelga que valga no hay no cobro boleto que valga porque podría ser eterno podríamos seguir así hasta bueno si dentro de 10 años que está el gobierno regaladita la clase capitalista solidaria entre sí se baja en guita del estado de forma irracional de forma improductiva y sigue, sigue, sigue ¿se ve? entonces finalmente es acá finalmente es en el terreno político donde se define el desenlace de cualquier lucha popular por eso compañeros la izquierda es el que trae esta comprensión y lo que le preocupa a la patronal y lo que le preocupa al gobierno es que del sindicalismo surge el clasismo trabajadores que entienden que no es solo su interés material individual sino de todos los trabajadores y que del clasismo surja marxismo trabajadores que entiendan que esto es una lucha política y que por lo tanto no tenemos por qué ir a reclamarle siempre al mismo foro del Ministerio de Trabajo sino que tenemos que gobernar porque acá el problema es que ellos están de más arriba en el gobierno están de más son un problema para solucionar los reclamos obreros ellos en vez de estar gestores de las soluciones son generadores de problemas entonces hay que sacárselo de encima necesitamos una alternativa política propia un gobierno de los trabajadores eso es el máximo y eso es lo que les preocupa a ellos ¿por qué es tan peligroso que haya un trotskista en las 60? ¿qué tiene peligroso el pobre hombre? bueno uno es trotskista otro es evangelista otro todo el mundo puede creer lo que quiera ¿cuál es el problema de que piense trotskismo? bueno pensar trotskismo significa esto se pica un tipo que se levanta a la asamblea y dice che nos van a cagar no va por ahí va por allá y eso es lo que les preocupa a ellos que hay una conclusión de cómo ganar una conclusión de cómo ganar en cambio conforme menos trotskistas hayan en las 60 más probable que haya expectativas en el gobierno expectativas en la burocracia variantes de solución intermedia que realmente no hay solución nada al aburante ¿se entienden? entonces esa es la preocupación de que crezca el trotskismo en los sindicatos no es un problema de fe ni siquiera de un lado político general hacia afuera no es un problema el trotskismo nunca es un problema como tal el trotskismo solamente importa en la medida que pone de pie la clase obrera en la medida que pone en pie una fuerza que es inmensamente mayor que nosotros nunca los zurdos en ninguna revolución fuimos mayoría la revolución no la hacen los zurdos la hacen los explotados la hacen la mayoría popular los zurdos a los sumos somos un grupito más o menos grande dentro de la amplia mayoría popular a los sumos pero el problema no es que somos todos zurdos la revolución cubana no vino porque eran todos zurdos la revolución rusa no fue sino todos zurdos nunca ninguna revolución se hizo porque todos se ideologizaron y se volvieron locos pero el trotsky no es que todos se hicieron trotskistas el problema es que hubo un pueblo que se puso de pie y el problema por lo tanto de que surja trotskismo en las 60 es que es sintomático de que el conjunto de los trabajadores están avanzando en su comprensión política contra el gobierno contra la patronal y contra el estado eso es lo que les preocupa que un laburante diga él es trotskista pero yo lo banco es un partido trotskista que entre no hay ningún problema eso es terrible no porque entre el trotskista que pueda ser un pobre trotskista dígase de vuelta sino porque significa que todos los trabajadores están evolucionando en su conciencia política y eso es lo que le preocupa finalmente a la patronal que la clase obrera se ponga de pie y lo que le preocupa al gobierno que la clase obrera le pelee el gobierno al kinerismo al macrismo y a todos los partidos patronales bueno así que eso con respecto a esta introducción me gustaría acá que abramos un debate y si tenemos tiempito hay una segunda etapa o si no lo paramos acá y está perfecto y esto lo hacemos otro día y está todo bien sistemáticamente nos boicotearon esa tesis y la lucha se terminó desagradando y bueno terminó como terminó o sea es muy importante eso de que bueno también de cara a la 60 todos nuestros volantes todas nuestras posiciones iban también a ese lado en que la lucha se tenía que terminar cuanto antes en que nosotros llevamos las herramientas políticas a la asamblea a los trabajadores que ellos decidan en base a su experiencia pero con la experiencia justamente de la izquierda con la experiencia de todo el movimiento obrero en general así que ese es un concepto muy importante el tema de pensar no en que esto va a ser largo sino que la lucha se tiene que terminar cuanto antes y hay que usar todos los recursos cuanto antes para que así así sea porque esa es la forma de salir victorioso es la única forma de hacer las cosas una semana antes que se te levante pero hicimos y la ropa a toda la pero poner una buena bomba un buen explosivo la verdad que era un terrorista que este no cobra subsidio porque tiene los colectivos que no están los colectivos están todos flotando por el aire hecho tres pedazos la única forma de hacer las cosas porque imaginate que un monopolio que tiene subsidio de 60 años si te avanza es imposible y nosotros estamos hablando recién de todos los organismos que tenemos en contra un poco fácil de hacer las cosas estaría bárbaro estaría sensacional que se termina antes de la altura pero si sería fantástico es el movimiento justo es el enfoque justo si es el enfoque justo para poder dar un salpazo ahí es el momento ideal así como fue el momento ideal lamentablemente nosotros a ver como se puede como se puede como se puede por ejemplo ahora tuvimos una conciliación una conciliación voluntaria antes de las primarias era un buen momento para continuar y siempre pasa lo mismo se decide yo tengo justo el Santi que no me va a dejar ni chile su problema se decide en asambleas hay una cabecera que me quedan he quedado y esa cabecera tiene mucho poder si fuese por la cabecera de plaza nosotros hoy no serían 42 días hoy continuaríamos lo que pasa es que hay diferentes cabeceras diferentes opiniones y justamente digamos en épocas electorales de todos los tipos en épocas electorales primarias en épocas electorales delegados y en épocas electorales electoral presidencial y esas tres cosas lamentablemente van de la mano la electoral primaria es la que conllevó a que nosotros entrásemos a una conciliación no querían llegar al domingo con las 60 paradas un montón de quilombos ellos admitieron sabemos que lo admitieron si está bien tampoco podíamos seguir así como estábamos porque nosotros tenemos elecciones y a la gente de la zona norte le admitieron que iban a perder los delegados si no levantábamos la realidad entonces una cosa lleva a la otra por ese lado por el otro lado nosotros es verdad que tenemos que llegar a las elecciones para delegados por la línea trabajando porque si no en un conflicto es más complicado llevar elecciones a delegados ahora que pasa una vez elecciones para delegados que es un futuro incierto aunque nosotros tenemos todo el optimismo de que los delegados van a continuar los que están o algunos mejor que otros después de llegar a surgirse algunos mejor que otros después de eso viene la selección para la presidencia y nosotros sabemos que vamos a retomar la lucha lo que nosotros tenemos que ser bien parados de estas selecciones entonces es medio difícil hacerla corta por las exigencias que tenemos y también es difícil hacerla larga por lo que sea vecino ¿entendés? pero al ser monopolio muy grande lo que estamos enfrentando nosotros no somos los que tenemos la espalda necesaria necesaria como para llevarla aparte una lucha larga lleva un desgaste que el desgaste hace que se llevan olvido y el olvido por consecuencia hace que la lucha se pierda así o sea como pasó con el arranque de Plaza del Mayo de los maestros como pasó con un montón de cosas que se va desgastando y se va diluyendo va perdiendo publicidad va perdiendo difusión ¿si? va perdiendo un montón de cosas si no se salía a la Panamericana y a cortar los medios Puente de Pueyrredón cuando cortaron Guarani por ejemplo que vayan a Guarani si no se salía a cortar Puente de Pueyrredón los de Guarani quedaban en nada porque estaba frente a las vías en una casa cortada que no tiene tránsito que no tiene medios que no tiene tanta discusión entonces salimos a cortar Puente de Pueyrredón y ahí aparecieron todos los medios ¿si? pero de repente así como salimos a cortar Puente de Pueyrredón después se disolvió un poquito después se salía a cortar Puente de Panamericana y gracias un poco a la represión lamentable la represión pudieron aparecer bien todos los medios ¿verdad? entonces de repente cuando la lucha se hace muy larga se apaciguan las cosas uno está tan estudiando donde podemos que era como yo sé ahí está fría cuando se fría se fría por eso es que no tiene que ser larga inevitablemente tiene un lapso es un buen momento de repente para levantar ese lanza resultemos en la complicación la selección de la meta de Pueyrredón mirá esto es una rueda no, no, perfecto el punto es ese el punto es ese para nosotros el punto es ese tenemos uno ya pasó y lamentablemente como decía justo en el sentido de Pueyrredón la zona norte por ejemplo prevalece mucho sobre el monte nosotros por ejemplo ahora queremos hacer linternas abiertas para elegir el delegado en la constitución estamos totalmente de acuerdo hubo las selecciones pasadas hubo linternas abiertas en MAU y no y vos sabés que lamentablemente en MAU los delegados están gobernando no están delegados eso es la otra posición nosotros ¿entendés? un delegado que gobierna no tiene que gobernar tienen que delegar ¿cómo delegar? tomando la postura de cada uno tomando opiniones haciendo asamblea acá lo que pasó la vez pasada yo como se echaba acá ¿quién se quiere subir? que me diga el pueblo que me diga la empresa los cheferes que me diga la agrupación quien formó la agrupación que saca el delegado para la agrupación en este momento en MAU el delegado después se opone se opone a delegar se opone a la agrupación se opone a la forma de elegir un delegado como sea y eso es un dato muy duro y lamentablemente este delegado es bastante accesible es bastante accesible a los diálogos es más accesible al diálogo que a lucha ¿verdad? entonces siempre terminamos llegando a un límite que es el límite justo para rebasarlo y tener una victoria y en ese límite es donde dice no acá me van a pegar acá no quedo o si no baja un cachito porque si no me van a pegar acá me va a hablar como si tuviera un mentón de gritar no sirve y eso es una debilidad nuestra no se la puede doblegar porque encima de todo tiene el apoyo de muchísima gente al tener el apoyo de muchísima gente es muy difícil pero bueno Dios dirá lo que resulta para la final si se resulta para bien va a ser bien victorio si no va a ser muy complicado pasa por eso bueno tomo la palabra un segundo para así darle la derecha la derecha no la izquierda justamente a Cristian en todo lo que dijo si tiene razón y es verdad que hay como dos posiciones muy claras y muy marcadas adentro de las 60 recién Cristian hablaba de que no podíamos dar ese paso más de que siempre nos quedábamos con el umbral de terminar de dar la pelea de dar las tocadas final como que se retraían y eso y Cristian hablaba de un par de cosas el fondo de huelga salió de plaza constitución el plenario abierto a las organizaciones salió de plaza constitución o salir a apoyar otras luchas lo comenzamos los compañeros de plaza constitución y como bien dijo Cristian las internas abiertas son en plaza constitución y ahí me parece que es como recién yo llegué tarde y el fondo de lucha para Máquiz también es como unir entre la teoría y la práctica ¿por qué? porque se une perfecto lo que estaba diciendo Cristian con lo que estaba diciendo el otro Cristian en plaza hay una estrategia para llevar las luchas a la victoria porque en plaza hay trotskistas y en plaza nosotros le abrimos la puerta a los partidos intentamos abrir la puerta a los partidos y hasta que no haya más trotskistas en Máquiz que si bien los hay ya está empezando a haber ruido vamos a hacer con el mismo problema y comparto completamente lo que dijo Cristian y comparto completamente lo que dijo Cristian y eso sí hacen falta más trotskistas en la hora eso sí vamos porque gracias bueno tomo la palabra yo hablando de trotskistas en Máquiz bueno me parece que es espectacular esto que están diciendo los propios compañeros de reconocer que hace falta trotskistas en Máquiz porque nosotros tomamos una decisión política en 2013 después del paro de 5 días que fue abrir un local de ATPR en Máquiz y tenía este objetivo si bien bueno nosotros como organización apuntamos a tener locales cerca de los cordones de hecho ahí está que decía hasta Rosario en Santa Fe el segundo cordón industrial más grande de toda América Latina de hecho en la lucha de Gestambio estuvimos a 5 metros de la cabecera en Lera y demás fundamentalmente tenía este objetivo que tenía que ver con desarrollar un activismo que no sea solo sindicalista sino que sea clasista y marxista y me parece que como decía Santi se unen estas dos ideas y donde se unen en la lucha y tuvimos de como hay distintas posiciones en la dirección de la lucha tuvimos también un corrimiento izquierda de toda la cabecera esto que decía Cristian bueno avanzamos todos en la construcción política yo les digo en 3 años de militancia sí 2013 2014 en 2 años de militancia llegando a la cabecera todas las semanas nunca había podido entrar a la cabecera jamás en plazo sí ya cada vez que entro que voy y me tomo más y está todo bien ahora en Magui nunca habíamos podido entrar a la izquierda cabecera fue la primera vez con él nos emocionamos el día que entramos fuimos a la partida después de la distancia y te pongo que yo como sonido yo vine y vine con mi familia mi familia me ponía un montón de helado que me había acompañado desde ella me sentí yo iba para Magui no tu familia ya fue la helada loco ¿qué te pasa? yo iba de plazo no mi familia viene conmigo viene conmigo viene conmigo y entra conmigo mi familia se quedaba afuera y se me dio vuelta la cabecera y en mi casa en la Constitución me quisieron hacer algo a mí con una seguridad y le digo vótase en pedo vos estás en pedo es adjetivo vos estás en pedo le digo el niño entra conmigo como estaba en un central de grupo el niño de seguridad se salen para afuera la cabecera se me da la comida le digo ¿qué? le vas a sacar la comida afuera pero es una cosa ellos comen de esto le digo y vos no me vas a decir que deje mi familia afuera le digo porque viene el colectivo que yo les voy a comer le digo que yo les laburo para darle comer a ellas vos vienes a salir afuera y yo que más bien peo así como eso yo he visto cuando voy a Magui veo mucha gente que son familia de los choferes de Magui y todo eso y yo estoy dando la puerta y soy loco no me puedes hacer lo que no corresponde estás en la misma empresa donde vos sacás el sueldo para que hagas el otro comida es lo que vos estabas diciendo es bueno porque es como una forma de decir que los delegados de allá que no quieren que entre a la izquierda en realidad dicen lo mismo que la seguridad capaz que ellos no se dan cuenta pero dicen lo mismo porque si la seguridad no les deja entre la familia después ellos no dejan que entre la familia o los que apoyan es la misma el mundo discurso bueno pero lo fundamental me parece a mí más que bueno decir bueno tenemos un delegado convencer a un delegado en particular me parece que lo fundamental es que los propios compañeros se le pongan porque la realidad es que si en esa asamblea bueno durante toda esta lucha pudimos entrar a la cabecera y si en la asamblea general que hubo ese sábado bueno donde después estuvo la trampa del ministerio que bajó la propuesta entramos y fue una asamblea del estilo FATE que todas las organizaciones participan de hecho tomar la palabra y demás después no votan pero como decía Cristian somos la misma cosa si eso sucedió incluso un delegado que no era afín a la izquierda defendió que la izquierda se pueda quedar que fuese moneta y que se hay que reconocerlo refleja que hay un cambio en la cabeza de todos los compañeros y el conjunto de las cabeceras y de las más trojitas y de las menos trojitas entonces ahí es una oportunidad y me parece que ahí entra lo que vos decís que ahora nosotros pasamos a otra instancia de la lucha de sendas internas o sea ahí nosotros también como izquierdo como aliados de la lucha queremos jugar un rol y estamos discutiendo con todo el activismo no solo de plaza sino también de más lucha y de rincón que se posicionen ellos a favor del interno porque hay que respetar a los compañeros que se trataron en esta lucha y de la unidad no es todo eso es una gran cantidad hoy justamente se estaba dialogando se estaba debatiendo mucho el tema y nosotros con quien lo debatimos con zona norte hay choferes de zona norte que vienen acá y lo debatimos con los choferes de zona norte que vienen a la institución yo lamentablemente últimamente vengo girando en rincón y en rincón no hay tantos choferes de Maui hoy estaba hablando del abraciamiento que hicieron en la cabecera de Rincón que la trasladaron muchísimos ingeniero Mauis el ingeniero Mauis ya está muy grande antes estaba dividido en rincón y Mauis eran más o menos la misma cantidad de choferes una cabecera a la otra centralizaron en Mauis si uno no va a Mauis uno puede debatir todo esto con los choferes nosotros estamos acabando de hacer eso debatirlo con los choferes de abriguas internas ¿si? porque la gente que viene a la zona norte quiere votar para elegir delegados acá en la institución hay muchos que quieren sin ir más lejos hoy hubo un chofer en la mañana que decía vos no me dejaste votar a mí y yo decía no vos tenés que votar allá vos querés votar para elegir un delegado pero ponelo allá y votalo allá porque son cinco cabeceras y la otra y vos tenés la posibilidad de elegir un delegado pero en tu cabecera vos no podés venir a exigir a un delegado ni en tu cabecera es un mismo grupo es un mismo cuerpo delegado pero se elige por cabecera justamente por eso están las cabeceras de zona norte y la cabecera de zona sur de constitución ¿ves? entonces con este chabón que activa mucho que pertenece a la agrupación entonces están hablando entre el esgode y todo entonces están hablando de incrementarse de eso es muy difícil es muy duro ¿si? porque la gente tiene antiojeras en la zona norte están como peor que un caballo de carro ¿viste? pero hay un 10% todavía que se puede llegar a la hora de vivir internas en Maui si se puede vivir internas en Maui esto puede llegar a cambiar un poco ¿ves? pero o como mínimo a reconocer la disposición de las compañías de plaza de las internas y respetar eso el tema no se trata de los compañías de plaza sino que la agrupación es importante en la sesión no solo de plaza entonces de repente parece que iba a otras manera se activó mucho más ¿el plenario por ejemplo fue fundamental para la lucha y se se impuso desde plaza? claro hay muchas cosas que se impusieron desde plaza la zona norte las ha debilitado bien ha hecho mucho de la lucha ¿ves? por eso allá también tiene una agrupación lo que pasa es que la agrupación se encuentra más debilitada debido a la viabilidad que tienen los delegados el cuerpo de gado ¿ves? el delegado que se encuentra en Maui era delegado en constitución cuando vio que las fuerzas se encontraban en la zona norte se pasó de cabecera nosotros con los próximos más de 15 años pasó de una cabecera de constitución a mano para poder denigrar el día de hoy cuando hay una asamblea ese delegado lleva la asamblea como lleva la mayoría es difícil es difícil tratar de llevar esa situación inclusive dentro del cuerpo de delegado también tiene una diaridad que arrastra a mucha gente entonces los delegados a veces no tienen la posibilidad de decir yo quiero esto porque lo propone de una manera tal con un convencimiento tal pero se arrastra a veces pero los 11 delegados son 2 que tienen una idea propia a veces 4 con unas ideas propias que digan bueno 4 de 1 es una idea entonces ¿qué? pero estaría muy bueno que la propuesta hubiese hubiese que necesite internacional vamos a ver vamos a ver como contigo ¿algún compañero más se nota? yo quería decir algo corto sobre otro otro aspecto de las luchas que estuvimos hablando es sobre la cuestión de el pase a planta de los tercerizados en el perrocarril Roca y bueno en ese momento yo estuve muy activo participando como militante de la TPR sobre lo que fue el reclamo de los compañeros no solo cuando mataron a Mariano Ferreira que muchos ya lo saben que estuve ahí sino antes que hubo piquetes y movilizaciones muy importantes asambleas muy grandes de muchos trabajadores que no estaban todavía despedidos y estaban reclamando ser incorporados a planta permanente y ahí fue una de las veces donde vi más claramente las estrategias justo de los partidos del FIT porque los tres partidos que después iban a ser del FIT eran los que tenían de alguna u otra forma más digamos relevancia en lo que era la lucha que se estaba desarrollando por un lado lo obvio que era la cuestión de izquierda oficial donde está el Pollo Sombrero que es el único de la izquierda que tiene digamos la dirección de una seccional de una línea de trenes y que ahí el Pollo jugó un rol como izquierda oficialista no solo él sino también otros digamos miembros de la seccional que son de izquierda oficialista muy negativo porque ellos le decían que tenían que pelear como muchos lo meten en convenio de WOCRAP y son de vías y obras sobre todo los ferroviarios que están en los en los sobradores y demás bueno él no les proponía organizarlos para luchar por planta permanente sino que cuando los trabajadores le pedían apoyo para luchar por planta permanente él que bueno como quedó evidenciado no es solamente un dirigente sindical sino un dirigente político candidato a vice gobernador que de hecho llamamos a apoyar y a votar él planteaba no tienen que luchar por tener un escalón más dentro del convenio de la propia WOCRA o sea aceptaba la desnaturalización que se imponía en la lógica de la tercerización de la precarización y ni ahí que pensaba bueno vamos a desarrollar una solidaridad desde los trabajadores digamos de planta con los trabajadores tercerizados eso es algo muy importante porque o sea ahí se ve también varios matices de lo que es una política de división de la clase obrera porque en lo que fue por ejemplo el día que lo mataron a Mariano obviamente en otro plano ya no se trata de un luchador conservador o de un sindicalista combativo que no llega a ser clasista sino directamente de un tipo que era una patota la patota hay que decirlo no solamente estaba integrada por gente que eran de las barra bravas de Racing de Defensa y Justicia y todo eso sino también había trabajadores del propio ferrocarril que esos eran reclutados por la burocracia y ellos le decían no vamos a dar un día de franco un día libre que era el día que sabían que iba a haber piquete porque tenían digamos toda la data de que sabían que iba a haber un piquete y entonces ellos plantearon bueno mandamos a todos los trabajadores más fieles de un taller en especial no estoy seguro cuál era por las dudas no lo quería decir bueno básicamente que respondían y que actuaron ahí dividiendo a los trabajadores ya no sea no apoyando como ya sea directamente atacándolos una política se fueron viendo todos los matices durante la lucha el caso del PTS fue un caso que se combinó con la política de izquierda socialista aunque no tan conservadora en el sentido de que ellos por ejemplo si apoyaban lo que eran los bloqueos los bloqueos de los levantamientos de las boleterías y los bloqueos de boleterías en el sentido de que impedían que se sumaban a medidas y proponían a veces medidas que implicaban que los tercerizados fueran a constitución e impidieran que se cobrara el boleto lo cual igualmente o sea es una medida interesante porque se asemeja a lo que estábamos hablando sobre la 60 pero no era lo que podía definir o terminar de inclinar la balanza porque de hecho se hizo mucho esa medida y se cobró visibilidad a la lucha porque hubo por ejemplo una vez que fueron a patotear los de la burocracia antes de lo de Mariano bastante antes salieron en la tele incluso desde ahí ya se tenían imágenes de Favale el asesino identificado porque ya estaban trabajando como patotas en ese momento pero no es real que esa medida haya definido nada porque se consiguió con marchas y con uno un solo piquete que se hizo también es muy importante destacar el 31 de julio un piquete que fue muy masivo pero después como 20 marchas donde lo único que se fijó fue un acta que decía que se iba a evaluar caso por caso de pasar a planta permanente a la gente y eran 300 activos que estaban queriendo pasar a planta y solo pasaron 14 entre las 20.000 marchas que hicimos en ese momento ¿por qué? porque el PTS e izquierda socialista se oponían a hacer nuevos piquetes decían que eso era una política demasiado agresiva que nos iba a poner en contra a los usuarios y que si nos poníamos en contra a los usuarios entonces íbamos a perder lo que terminó pasando fue que la asamblea se sangró porque los despedidos se comieron todo el fondo de lucha en el sentido de que no podían ya sobrevivir si no era de esa forma y los que estaban activos como veían que no avanzaba la cuestión se fueron alejando quedó todo reducido a una mínima expresión los únicos que planteaban medidas de digamos de organización de un digamos de que frene realmente el servicio eran los compañeros del partido obrero que estaban en el roca al igual que el PTS tenían trabajadores de hace ya más de una década dos décadas que tienen trabajadores ahí pero su política no se limitaba solamente a decir bueno vamos a hacer una marcha o un reclamo al ministerio el PTS todo el tiempo lo quería sin suscribir a presentaciones legales las cuestiones de los abogados que iban y reclamaban en el ministerio los asesoraban lo veían como una forma de reclutar o sea yo se pongo un abogado como vos estás en la la mal en vez de que digamos discutas tu posición de que hay que hacer por lo que a vos pensás te lo hacemos discutir con el abogado entonces a través del abogado dirigían al trabajador no es que el abogado se subordinaba a los trabajadores usaban al abogado para dirigir y hacer legalismo conservador adaptado al ministerio de trabajo y por eso colaboraron con la orientación del pueblo obrero tal es así que en un momento quedan solo 30 tipos y que estaban totalmente calientes y querían ir sí o sí a hacer un corte de vías porque si no sabían que iban a perder ya no solo la posibilidad de ser planta permanente sino incluso de poder ser trabajadores incluso tercerizados porque no los querían reconocer que habían trabajado en alguna de estas empresas y el PTS no solamente no convocó a apoyar sino que fue a la reunión a decir que eso era una locura vio a todos los que habían colocado digamos como integrantes de ese corte y los llamó por teléfono el día anterior diciendo que el corte se levantaba cuando eso ya se había decidido en una asamblea o sea faltaron el respeto a la asamblea que era lo único que quedaba desconociéndola y llamaron a todos los de las empresas que iban a ir tercerizadas diciéndoles que iba a venir alguien a rompernos la cabeza y que haría que no ir porque teníamos que cuidarnos y que no iba a servir para nada o sea una política de desmoralización de los trabajadores y todo planteándolo siempre como que el corte de vías era una locura y demás y ahí yo quiero discutir que si no hubiera sido por ese corte de vías y por el método del corte de vías no podríamos haber reactivado el movimiento de lucha no porque mataron a Mariano Ferreira porque muchas veces matan a gente y nunca se van a nada o sea hay muchos que decían ah bueno si hubo sangre entonces están ahora logrando las cosas por la sangre no eso no fue cierto y cualquiera que haya conocido de lleno esa lucha sabe que después de eso obviamente fue un hecho conmocionante y muchos trabajadores se reagruparon en una asamblea pero siguió habiendo una discusión de estrategia sobre qué tenía que hacer el movimiento de los trabajadores no es que se resolvió todo y vino tomada y regaló todo porque mataron a Mariano no, mataron a Mariano para quebrar el movimiento y siguieron haciendo acciones de amedrentamiento a trabajadores y a militantes amenazándolos secuestrándolos incluso no me refiero solamente a Severo sino a otros que hubo secuestros mucho menos conocidos así que todo tipo de acciones del Estado y parapoliciales como a veces se ven en otras partes del movimiento obrero como le pasó incluso al Pollo hace unos días y eso se resolvió sobre la base de que hubo una discusión entre tres orientaciones por un lado la orientación del PTS que fue hacer a veces bloqueos marchas y reuniones en el ministerio pero no volver a cortar nunca ellos estaban en contra y cuando se votaba un corte llegaban un abogado con un acta y decía no miren lo que conseguimos y desarmaban todo lo que se había votado hasta que en un momento hubo una discusión entre los abogados del P.O. y del PTS y el P.O. decidió ir a cortar pero ellos solos o sea en vez de ellos ganar la dirección del movimiento de los trabajadores que estaban cediendo ante esas posiciones conservadoras y que por lo tanto no lograban hacer efectivos los compromisos que Tomás había dado entonces los D.O. se sectarizaron y hicieron sus propias medidas lo cual fue algo digamos negativo porque ellos con su peso con sus compañeros que estaban hace más de 20 30 años en el ferrocarril tenían mucha más autoridad que yo o Lucila que íbamos de afuera a hablar con los trabajadores Alejandra Daji incluso Nati alguna vez recuerdo no teníamos autoridad para ir a ir a decir esto es lo que hay que hacer pero de hecho terminó pasando que gente que se había alineado primero con el socialista después con el PTS y después con el P.O. de las vías y obras de tres empresas se organizaron con nosotros porque veían que éramos los únicos que decían es verdad hay que ir al corte de vías pero no podemos limitarnos a eso hay que organizar a la mayoría y ganar la mayoría para eso y justamente empezamos a tener una dinámica digamos de comunicados de prensa de tratar de caracterizar cómo se desenvolvía el movimiento de mostrarles que había enemigos políticos que estaban boicoteando el acuerdo y así fue como se fue experimentando la posibilidad de que pasen a planta permanente las tres empresas que eran las más importantes porque las empresas de seguridad son mucho más accesorias pero las empresas que ponen digamos claro exactamente son mucho más importantes para el funcionamiento y objetivamente significó una derrota no sólo para la burocracia de la Unión Ferroviaria sino para la de la UOC que dejó de percibir un montón de plata por esos trabajadores entonces eso es toda una cuestión que desarrollamos en una de las cartas abiertas al PO donde discutíamos el balance de esa lucha que es muy importante tener en cuenta porque también en otra escala con mucha más experiencia sindical con mucho más desarrollo político y de conciencia clasista se ve en otras luchas como la que fue la de Lear o la de el casino o la de o la de la 60 justamente donde nosotros aprendimos en el casino que lo más importante es aislar a los enemigos y no solamente decir que es todo lo mismo y unir a un grupito de gente que están radicalizados sin tratar de llevar a la mayoría de la comprensión de la lucha frontal por los reclamos así que bueno esa es la experiencia que quería aportar y creo que también nos sirvió mucho porque fue la primera lucha importante que participamos de forma decisiva antes de involucrarnos de lleno en las 60 bueno a ver bueno compañeras compañeros para dar un cierre a esta escuela de cuadros que ya ha durado sus buenas 3 horas así que aviento debe concluir en un momento todo concluye el fin todo concluye el fin dice por ahí ¿quién era el autor? sí José ok bueno aquí tenemos entonces cultura popular entre los 70 ah entonces sí sí te acuerdo no conocía el nombre del autor bueno pero entonces volviendo al asunto acá desde el bambusa nos saludan la teoría de los conjuntos que acá hemos hecho un minuto grafiquito sobre la izquierda y el marxismo la siguiente reflexión primero con respecto a las devoluciones y la intervención que hubo me parece que si la conclusión de una charla cuyo título es nuestra estrategia es llevar a las luchas hacia la victoria es que tiene que haber más troquistas en las 60 entonces claramente estoy de acuerdo con la conclusión así que bueno me parece que eso es importante los saludo fuertemente porque acá nos preguntaba un compañero qué es el trotskismo y Trotsky frente a la pregunta qué es el trotskismo decía justamente que no nos teníamos que definir teóricamente sino por nuestra práctica la primera aproximación concreta que puede tener un laburante sobre qué es el trotskismo es exactamente lo que hacemos en las 60 los que en las 60 luchamos para llevar la lucha hacia la victoria entonces si eso es el trotskismo ya ahí tenemos un buen primer inicio te conozco por lo que hacés no por lo que decís de vos mismo esto es un concepto materialista ontológico filosófico del marxismo las cosas no son lo que se representan de sí mismas su discurso su cobertura sino su manifestación concreta bueno, qué hace eso es la práctica con lo cual bueno el trotskismo somos los que luchamos en las 60 como luchamos y lo has visto concretamente después hay más obviamente como cualquier persona la conoce le da la mano bueno, hay toda una vida por conocer después hay más pero bueno esta es nuestra carta de presentación el apoyo incondicional a la lucha obrera entonces bueno eso en primer lugar después en segundo lugar la intervención la intervención de Lucas me parece que fue contundente contundente de un problema político y teórico muy importante que está esbozado en este cuadrito que queda para una segunda charla una segunda escuela de cuadros que los comprometo individualmente a cada uno de ustedes podemos definir horario luego pero estaría muy bueno lo podamos hacer porque hay algunos temas todavía por debatir y esto lo digo en el sentido de que hay un debate político hay un debate político teórico que es que hoy mismo justamente nos enteramos cuando estábamos ya haciendo la charla prácticamente se está realizando se está realizando otra escuela de cuadros en comillas organizada por el PTS el partido de trabajadores socialistas Nicol Caño y compañía que hoy mismo están prestando este libro este libro lo pueden ver de Paula Varela ella es del IPS el instituto de pensamiento socialista archivo de izquierda todo lo demás cuyo título es la disputa por la dignidad obrera sindicalismo de base fabril en la zona norte del conurbano bonaerense 2003-2014 lo cual la existencia de un libro como pueden ver acá y una charla presupone un debate que es un paso más adelante lo que discutimos acá hay un paso más adelante que esto no es cierto que el techo del asunto se termina en el marxismo hay un paso más adelante en el asunto que es el leninismo otro ismo puta madre bueno qué complicado bueno hay otro ismo en este asunto que es el problema de la organización política de la clase obrera está bajo la presión de la clase capitalista y por lo tanto hay diferentes opiniones sobre lo que hay que hacer lo mismo acá que describía Cristian de manera el otro Cristian de la 60 que describía de manera o el verdadero Cristian no sé bueno entonces escapo bueno que describía el debate adentro de la 60 los trabajadores se juntan y teniendo el mismo interés o sea nadie negando que defiende el mismo interés porque hay un interés colectivo dice vos tenés razón y vos estás equivocado entonces hay un debate político que también es político que es cuál es la estrategia obrera que sirve para vencer y esto es muy importante verlo políticamente porque uno podría decir bueno lo que dice la TPR contra el libro este en realidad ahora voy a explicar por qué en realidad es solamente mezquindad sectarismo porque claro la TPR quiere que todos los obreros sacan de la TPR y la del PTS quieren que todos los obreros sacan de el PTS entonces claro cada uno va a bardear el otro y es mezquindad no, no es cierto o mejor dicho puede haber mezquindad obviamente somos todos humanos lo que yo es que al margen de la mezquindad hay un fundamento político que es la estrategia de cada partido por eso el problema de le decía Leninismo de partido estratega partido con plan una organización política que tiene un plan y que no necesariamente toda la izquierda tiene el mismo plan pero claro desde la lucha sindical desde la lucha sindical cuando uno ve viene la izquierda y apoya bueno, la izquierda hay un colectivo ahí son todos los mismos son la izquierda e incluso uno dice che, ¿y por qué están divididas? ¿qué carajo pasa? ¿por qué no se juntan si dejan de joder? bueno, es una muy buena pregunta porque justamente la división de la izquierda y esto es importante tomar nota de este asunto demuestra la debilidad de la izquierda frente a la clase capitalista porque nosotros vamos y chocamos nos peleamos con la clase capitalista y ellos nos meten idea en la cabeza cuando nos discuten entonces se confunde la militancia de izquierda y se divide la división de la izquierda no es una expresión de fortaleza de la izquierda es una expresión de debilidad porque demuestra que hay toda una gama de compañeros que yendo a la lucha contra la clase capitalista sacó una conclusión entonces, a lo más exacerbado la izquierda peronista che, pará por la una de la izquierda como que son peronistas no, bueno pero en realidad hay que darse cuenta que esto y el otro y empiezan todas las peronistas pero te echaron de la plaza no, bueno pero che, pero la triple A no, bueno pero y todas las justificaciones o la izquierda quinerista hoy yo soy de izquierda y voté quinerismo pero como hermano si te reprime la lucha obrera no podes ser de izquierda y quinerista son cosas antagónicas bueno, pero cada uno puede ponerse el nombre que quiera si ellos creen que son de izquierda que se lo digan no lo son y ahí hay un debate político entonces por eso eso es lo más grave ¿no? lo más obvio bueno bueno, entonces en función de esto lo que quiero señalarles es que esta comprensión marxista de que la clase obrera debe organizarse en partido político no agota el problema porque luego aparece el debate de con qué estrategia con qué partido organizarse y probablemente conforme la clase obrera avance y esté más cercano el camino a la victoria cada vez más compañeros se vayan unificando la izquierda porque dicen ah, va por acá la mano entonces se va clarificando cuál es el plan que le sirva a la clase obrera ¿entiendes lo que estoy diciendo? y al mismo tiempo hay otro problema que otro problema otro elemento a destacar que también que polulen los grupos de izquierda a diferencia de lo que opina el partido obrero que dice que es expresión de sectarismo que está mal cuando dicen no, está mal que la izquierda esté dividida no, no es cierto no hay que subestimar tampoco ¿por qué? pero quiero escuchar que es usted claro, este discurso que está mal que esté dividida porque se tiene que juntar y dejarse joder bueno, ese discurso tampoco tenemos que reconocerle la virtud de ver que está mal que esté dividida sino que hay un elemento que oculta que es el hecho de que la izquierda actúa de forma distinta tiene prácticas políticas distintas estrategias distintas y que exista esa diversidad también es un síntoma de vitalidad de la izquierda y del movimiento obrero ojo con eso porque también significa que hay militantes que dicen me juego por una estrategia entonces habla bien habla de la honestidad intelectual y política del militante de izquierda decir bueno como yo apuesto por este plan y este otro militante de izquierda tiene otro plan bueno, cada uno tiene su partido ¿me explico? nosotros defendemos eso también no porque sea perfecto no vamos a hacer del defecto la virtud ¿se entienden? pero en el marco del defecto tiene algo positivo luego también por el sentido de tenerle un miedo un miedo no, un miedo está bien un rechazo ciego a la división digo porque hay momentos en la lucha política lo de la división tiene un sentido porque los debates son reales este es el punto yo digo para que lo veamos por ejemplo con lo que discutíamos ahora en este momento político estamos hablando de no, vamos más lento por ejemplo con este libro nosotros tenemos un debate real y yo no voy a subestimar en nada a la compañera no voy a decir no, este libro es una mentira para atacar a la TPR ¿me explico? no, no es una mentira es un debate la compañera tiene un debate escribió un libro y se tomó un trabajo este libro dice cosas bueno, lo voy a citar para hacerlo más fácil dos citar lo voy a hacer para que vean la idea del libro cita 1 dice la legitimación la legitimación de la acción directa la gente en la calle no está dada por la existencia de los hechos en sí mismo sino por sus consecuencias su performatividad eso nos lleva al tercer momento fundante de esta generación está hablando de los luchadores de este momento de la clase obrera argentina el kirchnerismo como expectativa frustrada de ciudadanía fabril escuchan ¿eh? te da muy bien eso ¿eh? ¿qué carajo está diciendo esta mujer? te lo leo de vuelta el kirchnerismo como expectativa frustrada de ciudadanía fabril ¿escuchan? ¿lo digo de vuelta? el kirchnerismo como expectativa frustrada de ciudadanía fabril y en las conclusiones dice literalmente el kirchnerismo representó la crisis de la ilusión de los movimientos sociales y la configuración de un territorio propicio configuración de un territorio propicio aunque no suficiente para su explicación para un segundo momento de la repolitización de las clases subalternas el surgimiento del sindicalismo de base o sea bueno básicamente para resumir el libro digamos para entender el concepto después está el libro ¿no? el concepto es que el kirchnerismo generó que la gente sueñe con el modelo el proyecto no sé qué mierda y entonces empezaste a luchar en la fábrica por vivir mejor ciudadanía fabril lo dice respecto al sueño de que el hijo que no laburó pueda entrar a laburar finalmente este es el discurso entonces bueno yo tengo una diferencia mortal con esta gente porque el kirchnerismo no fue ninguna ilusión de ciudadanía fabril ni tres carajos sino la precarización de la mano de obra la devaluación el ataque a la clase obrera organizada el ataque sistemático a sus luchas la división del movimiento piquetero la cooptación o sea algo absolutamente regresivo para el movimiento obrero argentino no es cierto que el kirchnerismo hizo un carajo significó la destrucción de la unidad sindical en este país dividió al movimiento obrero en cinco centrales bueno no sé cuántas más cosas antiobreras puede decir del kirchnerismo lo seguro que no puedo decir es que generó el sindicalismo de base o sea algo que me digas que la reacción genera la revolución ahí sí te puedo creer si las cosas malas generan las buenas ponele entonces sí podríamos estar de acuerdo en que nos generó nosotros solo en ese sentido ¿entendés? en el sentido que nos vino a aplastar pero no en otro sentido entonces esto es muy importante acá hay un debate acá hay sustancia no estamos discutiendo boludeces no es que no porque le tiró la chicana y está en la boludez y le critica esto y lo otro no es por un cargo no es por un cargo no es mezquindad acá hay estrategia política acá hay uno que dice el kirchnerismo nos generó el terreno para que surja la izquierda de masas y acá hay otra organización que es la TPR que somos opositores de izquierda al gobierno que decimos este gobierno en el día uno arrancó para aplastar el movimiento piquetero arrancó para aplastar la revolución y el argentinazo y esa fue la función política de este gobierno y abrió paso a la derecha y abrió paso a la derecha y le está dando el gobierno Scioli y eso va de la mano con que dice que son hijos políticos del argentinazo claro exacto exactamente lo dice después en otra parte bueno sigue después no podemos hablar ahora del libro pero lo que quiero decir con esto para mostrar que hay sustancia en el debate entonces acá quiero defender la idea bueno y esta misma sustancia de hecho se ve en este cuadrito que estoy acá pasando el chivo de lo que sería la próxima clase o el próximo encuentro en el cual justamente vamos a discutir la práctica política de la izquierda en las luchas esto puede sonar un poco a calumnia que se lo quiera tomar así que lo piense está bien el mundo es libre pero por más que hay cosas que uno no escribe en realidad la piensa y las hace por más que no escriban si hacemos esto en las luchas nosotros como estamos en las luchas y los conocemos porque hablamos desde el ámbito político y con el PTS nos vemos en toda la lucha con el PIO nos vemos en toda la lucha cuando nos vemos con nuestros partidos sabemos lo que hace cada partido frente a cada lucha explico que hay un método de cada partido hay una lógica política hay un razonamiento detrás de cómo intervenir frente a cada lucha y eso es conducente es coherente con un plan que esa es la estrategia política de cada partido que es lo que fundamenta la división de la izquierda y lo que hay que superar por medio de una potente lucha de clases conforme el movimiento obrero avance se organice tenga más fuerza la izquierda va a decir bueno va por ahí va a estar orientada de hecho que de alguna manera las divisiones dentro de la izquierda reflejan en última instancia la debilidad de la clase obrera frente a la clase capitalista porque como la clase obrera no marca un rumbo la izquierda se divide y se desorienta conforme la clase obrera avanza la izquierda dice ah hay que apoyar a 60 y nos juntamos a todos tanto pasó así como en la revolución rusa o cubana claro exacto en las revoluciones pasa lo mismo cuando una revolución avanza dice ah va por ahí la revolución después hay gente que no que no sirve para nada y dice ah me voy a dar la contrarrevolución porque no quería eso también pasa hay izquierdistas que se van para el lado de la contrarrevolución no es por ser de izquierda que sean buenos PC con Videra claro PC con Videra bueno cosas así pero lo que te quiero claro Pedro es el de izquierda era el origen Menotti Menotti bueno pero al margen de la letina de las izquierdas o de los izquierdistas lo importante es que el que es de izquierda en serio conforme la clase obrera avanza se reubica porque va acompañando su clase la experiencia de los explotados el que es de izquierda de verso bueno termina en otro lado de la barricada pero bueno el concepto de fondo que quiero decir es que estos debates tienen un sentido y un valor y para nosotros es importante explicitarlos porque esto no es para el militante veamos no es para un especialista en lucha obrera manual de lucha obrera esto es para que los propios trabajadores puedan reflexionar sobre la experiencia de los partidos y puedan clarificar cuál es su propio horizonte y puedan también tomar una decisión sobre con qué partido de izquierda estar ¿por qué? porque si nosotros no explicamos esto ¿qué es lo que sucede? desde el punto de vista de los laburantes o es por lo menos nuestra experiencia lo que nos han dicho dicen bueno pero ¿sabes qué? ya me podría hacer izquierda pero como está todo dividido me crea más descompienza que la mierda todos ustedes ¿me entendés? porque te escucho y me parece lógico pero después veo que se patan entre ustedes que ahí tienen la interna no entiendo ese quilombo no me quiero meter en ese quilombo yo soy de izquierda porque apoyo esto del marxismo la lucha política la revolución pero no me quiero hacer tu partido porque en tu partido hay algo más que no me contás y entonces te dicen te quiero conocer quiero saber como que sí pero que no arranca como una etapa medio histérica y a veces después dicen bueno me juego y me meto y ya fue o al revés por esa duda dicen me quedo siempre ahí paralizado mirando desde afuera entonces eso es importante políticamente cuando nosotros le decimos al trabajador la diferencia es entre la izquierda lejos de lo que piensa mucho el militante de izquierda que lo espantamos nosotros entendemos que le estamos reconociendo al compañero la capacidad política e intelectual de tomar una decisión soberana o sea que va a entender estos debates como nosotros acabamos en serio nuestros debates entendemos que a un trabajador cuando le pedimos que se incorporó a nuestra organización es lógico que le expliquemos las diferencias en la izquierda para que pueda elegir porque tal vez nos escucha a nosotros y dice ah no tiene razón el otro me voy con aquel y yo te juro que nosotros como TPR preferimos que un compañero se incorpore a otro partido de izquierda antes que no se incorpora a ninguno porque desconfía de todos entonces entendemos que es una cuestión de honestidad política en sentido de decir mirá lo que tiene que hacer es estar con la izquierda estar con la izquierda es construir la izquierda es militar la izquierda no es nada más una adhesión moral lo mismo que decíamos en relación a la izquierda y la lucha obrera si el izquierdista viene y te dice che que te vaya bien en la lucha te apoyo y se va a la mierda y no apoyo nada bueno te apoya está bien macarudo siempre viene bien pero no me terminá de resolver el asunto del otro lado de lo mismo que los trabajadores digan che que te vaya bien la izquierda la verdad me lloraste un montón y es como que la izquierda se va a volar al paraíso no sé un plato volador y desaparece la izquierda y decís che que buenos ángeles de la revolución ángeles obreros con re buenas intenciones pero se oyen a cagar ¿me entendés? no no si lo valorás en serio si dices che que bueno que la izquierda vino ayudalo comprometete aportá un partido de izquierda financieramente de manera regular ¿por qué si aportás al fondo de lucha o aportás al sindicato la cuota sindical mucho peor ¿por qué no aportás 10 pesos por mes a la izquierda? para que se tomen un café no sé domango ¿me entendés? para que puedan existir para que se paguen el bondi para hacer un piqueteo en la puerta de otra fábrica sé lo que cada uno pueda pero comprometerse de manera regular de manera regular con la izquierda ¿por qué no te reunís cada tanto con la izquierda? no te digo que te incorpores no te digo que milites en la izquierda pero decís che mirá una vez por menos nos juntamos cada 15 días nos juntamos porque me interesa en que ande la izquierda porque yo sé que si a la izquierda le va mejor a los trabajadores le va a ir mejor porque entiendo que vi de este lado la ecuación la veo desde el otro entonces hay una lucha en la cual tenemos que estar ¿por qué no haces actividades con la izquierda? por ejemplo apoyando otras luchas obreras entonces ves que hay una lucha por ejemplo ahora el tema de las inundaciones en concreto que es una lucha política contra el Estado que inunda a la población para beneficiar a los countries y a los capitalistas entonces vamos con la izquierda a ayudar a los inundados y organizar esa lucha política entonces nos involucramos entonces tenemos un compromiso una colaboración tiro el chivo que entre hoy y mañana y pasado estamos recibiendo donaciones para ir entre el domingo y el lunes a barrio Rincón para llevar así que cualquier persona que quiera traer cosas o amigos que tengan recibimos acá y en Madrid es muy importante eso porque es un problema de legitimación social hay una inundación ¿a quién le da las cosas? ¿a la iglesia? no, no se la de esa la iglesia hay una inundación ¿a quién se la damos al PJ? no, no se lo de esa al PJ a Caritas a Caritas bueno no, hay una inundación le acercamos las cosas a la izquierda Caritas no daba más no lo daba más ¿cómo? Rincón vino después de Caritas bueno porque Caritas y a la gente no creía en Caritas ya se daba cuenta que era un curro ya, al mismo un Micef bueno, le inventan otro verso pero es un debate para ayudar a los damnificados ¿se lo damos al imperialismo? a Caritas a Rincón se lo damos al gobierno se lo damos a la cámpora que aparecen ahí con la pechera y todo lo demás ¿a qué se lo damos? bueno que los trabajadores reconozcan a la izquierda como el canal que garantiza que esa ayuda llega al damnificado y no solo que llega la ayuda sino que en nombre de esa ayuda va a ser un canal de organización política de asambleas de organización en el barrio para sacar conclusiones y desenvolver una agitación política contra los gobiernos inundadores o sea que va a fortalecer el conjunto de la organización y que va a ser el canal para que todo el clasismo clasismo se organice porque entiende que es una lucha de clases y por lo tanto todo el sindicalismo clasista que no mira solo su culo sino que piensa en el pueblo trabajador empieza a juntar donaciones para llevárselos damnificados es toda una revolución política ¿se entiende? es un cambio en la conciencia porque no es se lo damos a la iglesia y ya está te dio un ayude no nos organizamos en una red entre obreros trabajadores izquierda asamblea popular en el barrio bueno se pone en marcha todo un proceso popular inmenso gigante peligroso para la clase capitalista beneficioso para los trabajadores porque se construye el lazo de solidaridad y el día de mañana las 60 salen a luchar de vuelta y los vecinos damnificados vuelven dicen gracias a los choferes de 60 que donaron colchones yo pude dormir después de que se había nudo todo hoy vengo a apoyar el piquete bueno se retroalimenta crece la conciencia y la organización popular entonces apostamos a eso apostamos a eso y por eso este debate este debate que parece como decir bueno esto es todo lo contrario del otro pues como que escuchás una cosa y no era tan lindo y después vamos al otro debate y se pudieron todo me cagaste el cuento no este debate es la manera de llevar adelante este plan porque no es casualidad que la izquierda haga lo de los inundados es un plan es una estrategia política hay izquierdas que no lo hacen hay izquierdas que no lo hacen o que no tienen el reflejo la permeabilidad al sentimiento popular a los damnificados al sufrimiento popular para responder a eso y se quedan en otra cosa nosotros siempre ante cualquier inundación pum vamos de una sacamos el flyer militamos reclutamos estructuramos damos una lucha política y es una discusión porque también están los damnificados que dicen ah, vienen a hacer política Daniel Fernández lo dijo hoy Daniel Fernández dijo acá no hay que acusar a nadie de nada acá el problema es arremangarse y ayudar a los damnificados no hermano yo te voy a acusar porque si hay damnificados es porque vos gobernás y te tenés que hacer cargo entonces las pelotas no voy a hacer política sí voy a hacer política porque voy a anunciar a tu gobierno inundador falta de impulsiones de parte del gobierno vosotros las impulsiones en general en todo por eso acá es un problema político no es que es un desastre natural que entonces es extra político y hay que tener vocación de unidad no, no vocación de unidad entre los inundados y vocación de división con los inundadores vocación de división con los inundadores a vos te la vas a morir a dar políticamente te vas a tener que hacer cargo entonces eso es muy importante en esta altura ya son homicidas son homicidas porque ya hay muertos y hay desaparecidos por lo cual no sabemos la cantidad de muertos que va a haber entonces que esta charla también tenga esta permeabilidad a lo que sufre el pueblo argentino muestra que hay una organización política que está pensando en los problemas reales de los trabajadores de este país y por eso justamente sacar la reflexión de que hay que militar con la izquierda con el partido que a ustedes les guste no les gusta a ninguno inventen un partido nuevo estamos hablando de gente que armó un partido siendo un grupito chiquito los echados hace 5 años y demás nos conocen por lo cual el problema no es de militar estar en un partido a nosotros nos decían cuando nos rajaban el PO vas a no fundir todos ¿qué significa fundir? se van a ir cabrón a su casa y no van a hacer nunca nada más no las pilotas porque antes del partido obrero somos clasistas y marxistas entonces formamos parte de una clase y nos morimos con la bota puesta y el nombre estamos en el PO en la TPR en el pipiripipi que se va a llamar mañana no sé esperemos que no que siga la TPR pero digo al margen de eso acá hay un compromiso con la clase obrera y eso es a la izquierda digo y ese es el concepto nosotros queremos transmitir si no es la TPR que sea otro pero métanse en un partido de izquierda métanse en un partido de izquierda lo digo de vuelta métanse en un partido de izquierda rompan con cualquier tipo de vacilación no, no es para los chicos es para los grandes es para toda la familia no sí porque somos todos explotados entonces todos tienen que luchar por sus intereses luchar por tus intereses es verte de parte de una clase social y si sos parte de una lucha de clase darás una lucha política contra el Estado y los partidos patronales y ese es el concepto político para poder sacar esa conclusión escuchen a la izquierda discutan con todos nosotros vamos a decir que se incorporan a la TPR obvio somos la TPR métanse en un punto partido de izquierda no no basta de vacilaciones es un programa político importante porque mientras vos te quedas dudando si te metes en este partido o en otro la clase capitalista avanza te barre te barre no hay tiempo no hay tiempo es para jugar para la clase capitalista la duda ellos meten el prejuicio y el miedo y nosotros con nuestras peleas y nuestras desorientaciones ayudamos un poco pero bueno se hace lo que se puede entonces y tiene un fundamento insisto no estamos discutiendo pelotudeces todos los debates entre toda la izquierda no hablan mal de nosotros habla bien porque discutimos cómo ayudar al laburante tal vez nos equivocamos pero vamos para el lado correcto entiendes subjetivamente queremos hacer la cosa bien después que la caguemos y bueno digamos pelotudeces del kirchnerismo como el PTS es otra historia ¿me explico? pero la intención es buena porque se escribió un libro hablando de la lucha obrera en la última década bueno bien macarudo el libro ¿se entiende? pero ese es el sentido de fondo no es que hoy en esta charla tener que sacar la conclusión de que el libro del PTS es una mierda no el problema es militar en la izquierda ¿me explico? si militamos en la izquierda si entendimos esta parte de la charla esto no es contrapuesto la segunda charla es la conclusión de cómo hacerlo bien cómo llevarlo a fondo y realizarlo de manera exitosa y ese es nuestro interés cuando discutimos entre la izquierda habla bien el debate entre el TPR PTS y PO de PO, PTS y TPR no habla mal y eso es lo que tienen que creo tratar de entender no le tienen que dejar de confianza habla de la seriedad de los partidos que discutimos estrategia política sobre cómo hacer que la lucha obrera triunfe y este es el punto y por eso para concluir un llamado a la unidad al margen de la clase 2 la conclusión de la clase 1 me parece que es muy importante si somos marxistas lerinistas no sé vamos viendo si estamos militando en un partido de izquierda no sé lo vamos viendo pero estamos de acuerdo con esto de que acá hay una lucha política contra los partidos patronales el llamado a votar y militar por el frente de izquierda porque acá hay una circunstancia política que tienen que visualizar los trabajadores de la 60 que es que si ustedes reconocen que la izquierda tiene derecho a hablar en la asamblea tienen que sacar una reflexión que es que la izquierda se merece el voto de los trabajadores de la 60 y esa conclusión hay que militarla esa conclusión hay que militarla y hay una circunstancia que es que la confusión de la izquierda que tanto espanta en esta elección no va a estar presente porque gracias al gran gobierno popular que nos proscribe las PAS y compañía ya hubo interna ya hubo interna y por lo tanto nos depuraron a todos y quedó una quedó una el gobierno dice que bueno mirá como va a estar lleno de izquierda yo te digo la puta que te parió no me proscribas pero bueno es otro debate ahora la realidad al margen de lo que cada uno le gusta es que hay un solo candidato presidencial de izquierda o sea que el debate de la división y toda la historia no existe me explico no es real en esta elección lo que van a tener son 6 candidatos 6 candidatos reales que tenés Macri Massacioli después la tenés a Vesto Luizzer y después tenés a Rodríguezal esos son los 5 candidatos todos patronales todos contra las 60 ninguno se le movió un dedo para apoyar incluso si te gusta de la sota qué pena no está ¿me explico? ninguno de los que dijo algo a favor de las 60 está en la presidencial el único que está es del caño por el PTS y después de todas las críticas que nosotros le podemos hacer al PTS del caño en singular lo que quieras Macanudo es el debate de la izquierda y que está muy bien esas críticas lo que criticamos el libro este de kinerismo del PTS pero es un debate secundario frente a la presidencial ¿por qué? porque es el candidato presidencial que la izquierda logró poner a pesar del gobierno no gracias al gobierno como el gobierno no proscribió bueno lograba meter uno Macanudo metimos uno ahora qué hay que hacer la izquierda tiene que militar por el caño presidente con todo el dolor del alma que puedo tener yo que estoy en contra del PTS Macanudo no importa este debate lo tenemos acá hay un primer debate más de fondo que es contra los candidatos patronales entonces voto con convicción porque hay que votar un candidato de izquierda contra los candidatos patronales porque hay que votar distinto a los candidatos patronales porque hay que votar a la izquierda que apoya la lucha obrera y esa conclusión si la sacamos la tenemos que estructurar en militancia tenemos que organizar en la 60 comité de base en apoyo a la candidatura del caño presidente y hay que decirlo a los compañeros si la izquierda vino acá militar por la 60 hizo fondo de lucha por la 60 nosotros como trabajadores tenemos que militar el voto por la izquierda es muy fácil el voto abunda ¿a quién se lo vas a dar? a los compañeros no van a ir a votar mentira los compañeros no van a ir a votar el problema es que van a ir a votar a masa van a ir a votar a Dota van a ir a votar a la patronal y a los delegados le da lo mismo a los trabajadores clasistas de la 60 le da lo mismo a los marxistas con más razón o a los trotskistas de la 60 le da lo mismo no, no nos da lo mismo porque es una lucha política y no le vamos a regalar el voto a los que le dan los subsidios a Dota ¿quién le da los subsidios a Dota? el Frente para la Victoria Randazzo Scioli ¿le vamos a dar el voto a Scioli? no ¿le vamos a dar el voto a Macri? que dice que hay que reprimirnos con otras fuerzas de seguridad ¿le vamos a dar el voto a Massa que es parte de la patronal de Dota? no, no hay que darle el voto a esa gente no hay que tirar el voto a la basura hay que votar a la izquierda porque esa es la propia conclusión de los trabajadores de la 60 no es una conclusión teórica sobre si estás de acuerdo o no con la izquierda porque la revolución o no sé cosas en el aire las propuestas ¿cómo? las propuestas claro ¿qué propone la izquierda? apoyarte, boludo ¿qué cosa más querés proponga? no te tengo que proponer si voy a hacer una cosa mágica o lo que sea ¿me entendés? apoyo a tu lucha obrera y estoy ahí y estoy en contra de la represión ¿qué más querés? si estás buscando el pelón huevo es porque no te convence lo obvio ¿me explico? entonces ya sabés lo que es la izquierda no tenés necesidad de propuestas ya sabés lo que es el resto de los candidatos patronales sabés cómo apoyaron en reprimirte entonces sacar la conclusión y estar orgulloso y decir yo no soy zurdo yo no soy troco yo no soy fit ni de la CPR ni de la mano en coche y todo ese quilombo me parece una pelotu y son todos unos giles pero los voto igual porque sé que estuvieron acá apoyando y como los voto igual no me quedo en mitad de camino y milito el voto y le digo a mis compañeros sobre el laburo che votémoslo votémoslo che discutámoslo incluso si se puede hacer una asamblea que todos juntos votan eso genial si el debate político divide no ahí no respeto si no están todos de acuerdo está bien no hay problema también se pueden hacer charlas para debatir sin fijar posición común claro se pueden hacer charlas podemos hacer pegatinas podemos hacer un montón de actividades podemos hacer un video individual diciendo yo soy trabajador de la 60 me llamo Pirulo hice esta experiencia y llamo a votar al Frente de Izquierda a nivel nacional porque quiero que haya un candidato un presidente que apoye a mi lucha obrera que no banque a Dota que no pague subsidios a una empresa que hizo locaux que no reprima con Bernie a la agenda a mi lucha obrera y quiero que haya un gobierno que banque el fondo de lucha con todo el presupuesto nacional porque es mi derecho a luchar por eso voto del caño presidente Frente de Izquierda aguante vamos los pibes y eso lo puede hacer uno individualmente sin ningún tipo de problema hacia afuera ahora el asunto cual es vamos a poner la jeta vamos a poner la trucha vamos a ir al Frente y decir si voy con la izquierda porque quiero que acá gobierne los trabajadores ese es el debate entonces por eso nosotros queremos cerrar esta escuela para llevar la estrategia las luchas a la victoria un gobierno de los trabajadores por eso votar al Frente de Izquierda por eso votar a Nicolás del Caño en esta elección presidencial que viene en octubre y por eso organizar en la 60 comité de base por el voto al Frente de Izquierda Luchar, vencer pobresos al poder Luchar, vencer pobresos al poder